Hola, muy buenas tardes, buenos días. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien, muy contentos en este curso. De verdad, como decía Paula, tenemos cosas muy novedosas y entre ellas la primera es que vamos a estar, más que la redundancia, por primera vez realizando un curso de redes IPv6 only. Ya este curso es bastante frecuente, de hecho, desde hace un montón de eventos hemos estado dando estos cursos de la CNIC de IPv6 básico, de IPv6 avanzado y bueno, una vez más, por primera vez lo vamos a orientar completamente al mundo de redes IPv6 only. Vamos a tener, por ejemplo, vamos a estar dando la parte de NAT64 con DNS64, esa parte me corresponde a mí. Posteriormente, mi compañero Wesley va a estar conversando sobre redes 464XLAT, lo cual es indiscutiblemente muy, muy importante y sabemos que 464XLAT está, bueno, está en boga, ya es un mecanismo de transición ampliamente utilizado por gran cantidad de proveedores de internet a nivel mundial. Y finalmente, mi compañero José Gregorio Cotúa va a estar ofreciendo un curso sobre SIDDC porque, bueno, también pensamos que lo que van a ser data centers IPv6 only van a, bueno, van a ser ya el presente e indiscutiblemente va a ser el futuro. Tenemos la esperanza de que van a venir grandes despliegues de data centers IPv6 only. Y eso lo acompañamos con la parte de Wesley de 464XLAT y mi parte de NAT64XLAT, con DNS64, las personas que se encuentran preocupadas por ahorro, direccionamiento y IPv4, tengo que decirles que este es el curso para ustedes. Bueno, entonces ya vamos a entrar en tema. Les venía diciendo que yo iba a hablar de NAT64, DNS64. Les voy a pedir que por favor presten un poco de atención a mi parte, básicamente porque mucho de lo que yo voy a decir va a estar de alguna manera ligado con las partes subsiguientes, ¿no? Entonces, si entienden la parte, por ejemplo, de traducción de NAT64, los conceptos de DNS64, todo lo que les vayan a conversar mis compañeros indiscutiblemente va a ser muy, muy útil y lo van a entender de mejor manera. Como decía mi compañera Paula, por favor, siéntanse libres de hacer las consultas que deseen en el recuadro de preguntas y respuestas, de Q&A. Y bueno, mis compañeros Wesley y José Gregorio Cotúa van a estar muy atentos de todas las preguntas. Entonces, bueno, sigamos acá. Primero, los conceptos, ¿no? Es muy importante que entendamos qué es NAT64, qué es DNS64. Básicamente, NAT como concepto, estoy seguro que ya todos lo manejamos. Y bueno, NAT64 básicamente estamos hablando ya de agarrar un paquete que sea IPv6 y convertirlo en IPv4 y eventualmente también el regreso, ¿no? De IPv4 a IPv6. Es decir, estamos haciendo una traducción del protocolo, ¿no? Eso es lo que se hace referencia a NAT64. Y DNS64, esto también es importante que lo entendamos, son dos mecanismos diferentes. ¿Qué ocurre? Particularmente, generalmente van a funcionar a la vez, ¿ok? Generalmente donde tengo redes NAT64 van a ir acompañados con despliegues de DNS64. Ya vamos a ver el por qué. Pero en la práctica van a ser dos mecanismos diferentes, ¿ok? De hecho, yo puedo tener este con un vendor, puedo tener el DNS64 con otro vendor. Lo importante es que los parámetros de configuración entre uno y el otro coinciden, ¿ok? Entonces, bueno, ya habíamos dicho que NAT64 traduce el protocolo y DNS64 básicamente lo que va a hacer es una especie de engaño cuando grabamos las láminas y hasta vamos a tener al final unas demostraciones. Vamos a entenderlo mejor, va a hacer un engaño a los clientes que sean IPv6 only para que siempre obtengan una respuesta IPv6, ¿ok? Aquí estamos asumiendo que el cliente es completamente y únicamente IPv6, ¿ok? Un poquito la motivación de por qué vamos a hacer despliegues de NAT64 y NS64. Básicamente sabemos que, bueno, lo inminente del agotamiento de direcciones IPv4, ya en realidad podemos virtualmente decir que no quedan. Bueno, como todos sabemos, existen muchísimos despliegues de redes que sí son IPv6 only, redes que, por ejemplo, datacenters, servidores, servicios que están completamente en redes IPv6 only y de hecho para uno llegar a esos servidores que están en esos datacenters, si entramos a una red IPv4, tiene que existir una traducción antes de llegar al destino. Es un poquito ya lo que veníamos del presente y el futuro, ¿no? Ya existen muchísimos y, bueno, sin ir muy lejos, es muy público. Los datacenters y los servicios de Facebook se encuentran en IPv6 only. ¿Qué más les puedo decir? Y, bueno, ¿qué pasa? También existen una gran cantidad de páginas web y portales que nada más soportan IPv4 y por ello necesitamos este mecanismo, porque si nos encontramos en un host que nada más tiene IPv6 y queremos alcanzar destinos que son solo IPv4, tenemos que buscar la manera de llegar. Una de esas maneras, hay varias, es estos mecanismos que estamos hablando en este momento, como NAT64 y NS64. ¿Ok? Este, bueno, aquí un poquito más sobre las motivaciones, es llegar desde redes IPv6 a destinos IPv4. Y finalmente ya empezamos a hablar de los conceptos de ahorro de direccionamiento IPv4, que, bueno, cada día viene a ser más importante por el mismo agotamiento que mencionamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando uno habla de mecanismos de transición, entendiendo que NAT64 y NS64 son mecanismos de transición, es importante destacar de que estos se dividen en varios sabores, estos mecanismos de transición. Digamos, el primero vendría a ser quizás dual stack, donde yo voy a tener redes IPv4 y redes IPv6, en el mismo, digamos, cableado, en la misma red Wi-Fi, tengo ambos protocolos. Otro vendría a ser uno que se llama encapsulamiento, donde yo puedo quizás dentro de un datagrama IPv4 montar IPv6, o viceversa, dentro de un datagrama IPv6 puedo montar IPv4. Y existen un tercer sabor de estos mecanismos de transición, que son los de traducción. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Si yo intento hablar desde una red IPv4, que es la parte superior del diagrama, y quiero hablar con la parte inferior del diagrama, que es una red IPv6, ¿qué va a ocurrir allí? Sencillamente no lo voy a poder. ¿Por qué? Porque IPv4 e IPv6 son protocolos incompatibles. Es como hablar dos idiomas diferentes. Yo no puedo tener un host que hable IPv4, colocarlo a hablar con un host IPv6. Una vez más, esto es parte de la motivación de por qué se realiza esto. ¿Ok? Cuando uno habla de esa traducción, ¿a qué nos referimos precisamente? Aquí en la pantalla, podemos ver en la lámina enfrente, están las dos cabeceras que todos conocemos, la cabecera IPv4 y la cabecera IPv6. Es bastante obvio que son muy diferentes, y si yo quiero traducir de IPv4 IPv6 o de IPv6 IPv4, necesito hacer algo. ¿Ok? En este caso es donde vamos a meter, dentro de unos breves momentos, el traductor NAT64, para poder llevar de un mundo al otro. ¿Ok? Esto es como dos personas que hablen idiomas diferentes. ¿Ok? Yendo un poquito más profundo. Si uno hace la traducción, aquí tenemos del lado izquierdo del diagrama, en la parte superior, tenemos una red completamente IPv4, del lado derecho, una red que es IPv6, y fíjense qué interesante, cómo, por ejemplo, a nivel de MAC, quizás, bueno, no quizás, en este momento no es relevante. Sin embargo, a nivel de IP, que es donde nos vamos a enfocar, sí podemos ver que traduce, que esto es dirección origen, esta vendría a ser dirección destino, y del lado de IPv6 vendría a ser igual, la parte superior, estamos traduciendo dirección origen y dirección destino. Este traductor tiene que ser capaz de agarrar este paquete y convertirlo en este, y bueno, y si el paquete va a regresar, obviamente tiene que hacerlo a la inversa. ¿Ok? De la misma manera, como funcionaría NAT44, que es el que todos conocemos, pero en este caso, de 4 a 6 y de 6 a 4. El puerto, en muchísimas oportunidades, obviamente, también tiene que ser traducido, y ahí entraríamos en el concepto de PAT, de Port Array Translation, y bueno, la data, la idea es dejarla intacta. ¿Ok? Esto es básicamente lo que estamos conversando. Ok, un poquitico sobre NAT64, como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, cosas importantes quizás tenemos que tener en cuenta. NAT64 solo traduce Unicast TCP, UDP e ICMP. Usuarios comparten direcciones IPv4 públicas, bueno, ciertamente quizás uno pudiese hacer algo para que esto no fuese así, pero en líneas generales uno va a tener siempre una red donde van a atear con una dirección IPv4 pública. De hecho, estamos buscando la manera de ahorrar direccionamiento IP. Va a ser muy normal que yo tenga mi red quizás IPv6 only, y solamente necesite una o muy pocas direcciones IPv4 públicas. También es importante indicar que las mismas limitaciones que uno puede tener en NAT en el mundo de IPv4, por ejemplo, con una dirección IPv4, solamente puede natear 65.535 puertos, que se reducen por los puertos privilegiados, etcétera, digamos 65.000. Esas mismas limitantes las vamos a presentar aquí, ¿no? Lógicamente, al tener una red de IPv6, estamos reduciendo significativamente, probablemente en un 50%, la necesidad de NAT en IPv4. En IPv4. Hago esa acotación importante. ¿Ok? Bueno, uno puede crear traducciones automáticas usando información estática. Por ejemplo, yo puedo decirle en un dispositivo, ojalá no sea tiempo para llegar allí, yo puedo decirle, siempre esta dirección IPv6 va a tener esta dirección IPv4, y viceversa. Entonces, como un mapeo completamente estático. Se puede utilizar un prefijo que se llama well-known prefix, que estoy seguro que se va a mencionar varias veces durante la charla de hoy, que vemos en pantalla, 64.2 puntos, FF9B, 2.2 puntos barra 96, u otro, ya vamos a decir varias cositas, todo eso está definido en el RFC. Sin embargo, por razones lógicas, el más común utilizado siempre van a ser prefijo barra 96. ¿Por qué el barra 96? Dentro de un ratico, una información la vamos a conectar con otra. Si yo agarro este barra 96 y le sumo 32 bits de IPv4, obtengo 128 bits, con lo que formo una dirección IPv6. Por eso es que, tradicionalmente, en estos despliegues vamos a utilizar redes barra 96. Un poquito sobre DNS64 también. Los nodos IPv6 deben creer que pueden hablar con IPv6 también. Ellos no se van a enterar de que realmente existe una traducción en el medio, o que alguien los está haciendo. Por eso es que DNS64 va a crear una respuesta falsa. Ya vamos a ver con lujos y detalles cómo se crea esa respuesta falsa. Tradicionalmente, cuando uno habla de NAT64, se le conoce como NAT-Stateful, es decir, maneja el estado. Sin embargo, muchas veces cuando uno crea mapeos estáticos y eso, puede llegar a ser un ateo stateless. Tengan eso un poquito en cuenta. Tradicionalmente, al NAT64 se va a entender como Stateful. Tradicionalmente, porque como todo, siempre pueden existir las excepciones. Vamos a ver entonces un poquito cómo funciona esto. Tengo varios diagramas de cómo funciona todo esto, pero me interesa. Que no queden dudas. Y una vez más, todo lo que yo estoy diciendo ahorita va a estar muy ligado con lo que mis compañeros van a decir más adelante. Me gustaría que tengamos esto muy claro. Entonces, bueno, tengo aquí una red IPv6 en la parte inferior y quiero alcanzar la red IPv4. Aquí dice que aparece un dominio, doble dolexample.com. Estos señores aquí nada más pueden hablar IPv6. Importante esto. ¿Qué va a hacer él? Este señor va a ir a un servidor DNS64. Este señor me refiero a este host que está aquí abajo. El servidor DNS64 va a hacer lo que tenga que hacer para poder alcanzar servidores DNS y obtenerme una respuesta. Y fíjense que este señor nada más tiene un registro A. Es decir, nada más www.example.com nada más tiene direccionamiento IPv4. Y aquí viene la magia. Este señor va a, esto se llama sintetizar, va a agarrar la dirección IPv4 y la va a embeder dentro del well-known prefix que mencioné anteriormente u otro prefijo según la configuración que uno tenga en los dispositivos. Va básicamente a traducir un 92013, que esto es básicamente, esto que vemos aquí son, es un 92013 pero escrito en hexadecimal. Y esa es la respuesta que le va a estar dando al cliente. ¿Ok? Le da la respuesta a 4A, que es la que le tiene que dar porque este señor, una vez más, no puede hablar IPv4. Para él es transparente, él no sabe ni lo que ocurrió y finalmente sí se va a poder comunicar con example.com sin mayor inconveniente. ¿Ok? Aquí viene el engaño, este objeto que se encuentra aquí, este servidor DNS64. Ahora bien, ajá, quería entrar a esto. Voy a tener que hacer esto un segundito muy breve. Muy breve, estoy compartiendo la pantalla completa, va a ser mejor para todo lo que voy a hacer a ver a continuación. Aquí en esta animación, que ya la creé hace varios años, pero la he actualizado unas pocas veces, se ve más o menos los algoritmos que ocurren en el medio, para hacer todo el tema de la traducción. Aquí tenemos un host que es IPv6 only. ¿Ok? Este señor, lo primero que va a hacer es hacer una consulta de un dominio a un DNS64. Es importante. Cuando uno dice DNS64, no se imaginen que es una caja supamente especializada. Estamos hablando de que el mismo software, por ejemplo, hay muchos que lo hacen, pero el mismo software de Bind, que es famosísimo y gratuito, hace DNS64 perfectamente. ¿Qué pasó? Él consultó al DNS64. Si él recibe, él obtuvo un 4A, es decir, obtuvo una respuesta IPv6. Si obtuvo una respuesta IPv6, no pasa absolutamente nada. El cliente va a acceder y a navegar perfectamente en el mundo IPv6, porque no hay necesidad de ningún tipo de traducción, ningún tipo de NAT. Ahora bien, si no obtuvo, en caso de que dominio.com only solamente tiene un registro A, el DNS64 va a anexar 32 bits que van a coincidir con el NAT64 aquí en al barra 96 que hemos mencionado anteriormente. Eso es lo que va a hacer el DNS64. ¿Qué va a pasar posteriormente? Cuando llegue al NAT, el cliente IPv6 va a necesitar atravesar la caja de NAT. ¿Qué va a hacer él? Ah, cuando él vea que el destino hace match con lo que él tiene que hacer NAT, entonces se va a empezar a hacer la traducción de NAT. Va a agarrar los paquetes IPv6 y convertirlos a IPv4. ¿Por qué? Porque quiere acceder a un destino IPv4. Una vez más, es IPv6 cuando quiere acceder IPv4. ¿Ok? ¿Qué va a hacer entonces la caja de NAT? Lo mismo que dije en el cuadrito anterior, en el círculo anterior, va a determinar que el paquete necesita ser traducido en base a quién? Al mismo prefijo DNS64. Por eso es que la información que yo configuro en el DNS64 tiene que hacer match perfectamente con lo que tiene el NAT64. Eso es lo más importante. Del resto, uno puede jugar bastante con los prefijos, pero me interesa que hagan match perfectamente. Y bueno, finalmente va a poder acceder a su destino IPv4. Ok. Habiendo dicho esto, vamos otra vez a la presentación. Definido, ya esto lo habíamos mencionado, únicamente para TCP, UDP y CMP. podemos ver los RFCs donde están definidos. Obviamente, bueno, ¿cuándo pueden fallar este tipo de cosas? Aquí abajo se mencionan. Esto es una pregunta. NAT64 y DNS64 funciona bien con nombres de dominio DNS. ¿Qué pasa si una aplicación trata de usar una dirección IP? Si una aplicación no va a usar DNS64, el host va a tener que utilizar ya la dirección IPv6 ya sintetizada. Es decir, que haga match con lo que va a ser NAT64. ¿Qué pasa con las aplicaciones que no soportan IPv6? Muy honestamente, señores, no funciona. ¿Por qué? Porque el cliente es IPv6 only y si la aplicación no soporta IPv6, bueno, lastimosamente no hay manera de que ande. Para hoy, mayo del año 2021, es muy difícil que existan hosts, perdón, es muy difícil que existan aplicaciones que no soporten IPv6, pero bueno, por si acaso, si alguien tiene la duda, no van a funcionar, no sería la solución para ustedes. Ok, este, los componentes, ya lo hemos mencionado muy brevemente, este, NAT64, DNS64, que es opcional, sin embargo, generalmente van a ir unas con otras de la mano. Ok. Voy a irme ya a la parte de la práctica, este, porque creo que la parte de la teoría ya se dijo lo importante, se dijo lo más importante. Ok. Y lo vamos a poder ver en funcionamiento que a veces dice más que mil palabras. Yo aquí tengo un GNC3, esto es un emulador, un simulador de redes, pero yo en lo personal siempre me gusta colocar un adjetivo más elegante porque GNC3 es mucho más que un emulador. Esto es una red en realidad, estos son hosts de verdad con Linux en el caso que yo lo puse. Entonces, bueno, voy a explicar qué tenemos. Hay del lado izquierdo en estas máquinas virtuales y en esta topología de red que está corriendo en realidad, tengo del lado izquierdo un cliente que es solamente IPv6, fíjense la dirección IPv6 que tiene, este enlace es solamente IPv6, tengo un servidor que es un enrutador que el hace de NAT64 y DNS64. Para este ejemplo están en la misma caja, sin embargo, indiscutiblemente pueden ser cajas diferentes, eso es lo de menos. Tradicionalmente incluso van a ser cajas diferentes, incluso diferentes marcas, lo que sea. Y del lado derecho tengo un servidor que es IPv4 only, solamente, esto tiene un web server que se lo puse ayer para este ejemplo. Vamos a ver qué hay entonces. Aquí están los equipos, están más o menos en la misma posición que están en el diagrama, del lado izquierdo está el cliente de IPv6 only, el centro está el servidor y del lado derecho se encuentra el servidor IPv4 only. Vamos de izquierda a derecha, primero con el de IPv6 only. Aquí estoy en el equipo, nada más los levanté antes del curso, no los he tocado, de hecho vamos a hacer por ejemplo un ifconfig, espero que se vea bien, podemos ver que no tiene absolutamente nada, por facilidad yo hice esto pero me voy a detener a explicar con detalle, yo aquí tengo un archivito que se llama NAT64.sh que fue para la práctica del día de hoy, muy breve, voy a decir por ejemplo aquí está lo que va a ejecutar esto, el primero es un ifconfig np0s3, este es el nombre de la interfaz, vamos a hacerlo con el mouse, le estamos diciendo que la levante, aquí están sus comentarios respectivos, la segunda línea lo que hace es configurar el direccionamiento IPv6 en la interfaz que levanta anteriormente, después agrega una ruta por defecto al equipo, y esta sí puede ser interesante con esta última, lo que se está haciendo es indicarle a este cliente cuál es el servidor DNS que va a utilizar, me interesa que obviamente utilice el DNS 64, aquí está así, obviamente si esto lo recibe por RA con DHCPv6 como sea, es lo de menos, lo importante es la configuración que se encuentre, voy a irme para acá muy breve, que se hizo en este señor, se le va a configurar esta interfaz y se le va a decir por favor usa a este caballero como servidor DNS 64, vamos a ejecutarlo muy brevemente, este por ejemplo bash NAT64.ch, perfecto, si hago un ifconfig en este momento vamos a ver que efectivamente levantó una interfaz y que tiene direccionamiento IPv6, voy a ir un poquito más rápido por temas de tiempo, voy a irme entonces ahora al servidor, ok, vamos al servidor, y en este sí me voy a detener un poquito más porque tiene unas configuraciones que sí pueden ser muy interesantes que las mostremos y se entienda un poquito más, vamos con el DNS 64 primero, el DNS 64 este está en el yo por lo menos lo coloqué en el options, se puede haber colocado en otro sitio pero lo normal es colocarlo en el options, ¿qué hacemos aquí? ok, lo único que se agregaron fueron estas líneas que están aquí abajo, estas que están aquí y muy seguramente esta incluso ya la tienen, la del listen on v6, listen on v6 estamos diciendo a bind que sea capaz de escuchar en direccionamiento IPv6 la segunda parte esta parte del DNS 64 es un poquito de lo que va a ser la magia él va a agarrar y va a sintetizar utilizando este prefijo que está colocado aquí, pudo haber sido el well known prefix perfectamente señores yo agarré este ya lo tengo un ejemplo en un blog personal agarré este prefijo que está aquí barra 96 que es lo que tradicionalmente se recomienda y los clientes van a ser match con, bueno cualquier cliente IPv6 esto puede ser bueno puede ser malo depende de mi red depende de mi necesidad pero bueno por simplicidad cualquier cliente IPv6 él le va a sintetizar este prefijo ok sintetizar significa que si él fue a internet y el destino el dominio que está intentando resolver el FQDN que está intentando resolver solamente tiene IPv4 él lo va a sintetizar y dar una respuesta QatA es decir una respuesta IPv6 al cliente IPv6 y bueno vamos a salir de aquí esto es lo que hace el DNS ahora a nivel de ok vamos a nivel de de este equipo yo utilicé un software muy famoso que se llama Taiga las próximas personas creo que lo van a hacer con Joule el cual es muy bueno y desde LACNIC hemos apoyado a Joule muchísimo porque es un desarrollo latinoamericano ¿qué hicimos con Taiga? Taiga es básicamente nuestro NAT64 server ¿qué tenemos aquí? vamos a comenzar con la configuración de Taiga User Local etc. Taiga ok en este señor ¿qué tenemos? ok no importa primero vamos a crear una interfaz tipo TUN es decir una interfaz lógica que se llama NAT64 ok ese es el nombre de la interfaz le pudimos haber puesto cualquier nombre a esta interfaz de NAT64 se le está indicando esta es la configuración de Taiga va a utilizar un direccionamiento IPv4 este direccionamiento IPv4 se recomienda por diferentes razones que lo tenga el proceso de Taiga es por ejemplo para generar ICMPs lo cual indiscutiblemente es fundamental para que una red entienda que pueda estar pasando aquí está el prefijo este es el pedacito fíjense que hace exactamente match con el prefijo ¿de qué? del DNS64 tengo un pool dinámico para avanzar un poquito en el tiempo más rápido IPv4 y donde van a quedar los logs en caso de que sea necesario que obviamente va a ser necesario ok y a nivel de direccionamiento de la red que es fundamental si la gente quiere estar un poquito más clara este señor tiene NAT60 que hicimos aquí rápidamente a Taiga se le dice que cree la interfaz lógica TUN una vez más levantamos las interfaces correspondientes se coloca el direccionamiento IPv4 y IPv6 correspondiente recordemos que este señor aquí en el medio si es dual stack y unas rutas ok que se van a hacer necesarias tanto para Taiga como para la computadora como tal y finalmente yo siempre estoy reiniciando otra vez el bind es por un tema de asegurarme que bind va a escuchar con todo este direccionamiento nuevo que se le está colocando arriba esa es la razón entonces vamos a hacer bash y vamos a decirle NAT64 ok aparentemente todo bien vamos a ver si le puedo hacer ping al cliente 2001 de B8 1 1 2.2.2 es el cliente que es IPv6 que es IPv6 only ok ahora vamos muy rápidamente con este es más fácil todavía y ya como lo hemos hecho con el resto aquí lo único que voy a hacer señores es colocar el direccionamiento levantar la interfaz IPv la interfaz física levantar el direccionamiento IPv4 del equipo y agregar una ruta por defecto a este señor quien es la ruta por defecto a este señor este y quien es la ruta por defecto a este señor este obviamente pueden haber más rutas si la red lo precisa ahora vamos a ver qué pasa vamos al tema del DNS 64 vamos a utilizar algunos dominios que tengan solo IPv4 por ejemplo Google tiene un destino que solamente IPv4 que se llama ipv4.google.com si yo le solicito la dirección IPv4 hay que esperar connection team out esto no está en los planes ok ahí apareció fíjense aquí porque rápidamente disculpen acá que hicimos aquí le estoy diciendo al servidor DNS por favor tráeme la dirección IPv4 de ipv4.google.com y bueno fíjense que me la trae perfectamente 142 254 64 06 hasta ahí perfecto qué pasaría si a un destino que solamente tiene IPv4 yo le digo tráeme IPv6 ok y aquí viene la parte bonita vamos a poder ver que me trajo un registro quad a que es mentira porque no existiría y me dio una respuesta fíjense que interesante lo que está pasando él agarró el prefijo del cual hemos hablado mil veces y me hizo la síntesis sintetizó la dirección IPv4 final si yo agarro y convierto este 8E FA 40C me va a ser la dirección IPv4 de ipv4.google.com podemos hacerlo con varios más vamos a hacerlo con por ejemplo una dirección que no tiene es muy difícil hoy en día conseguir destinos que no tengan que no tengan IPv6 todo el mundo tiene IPv6 pero Twitter extrañamente no tiene IPv6 y una vez más van a tener la necesidad de sintetizarlo si yo busco dominios que si tengan IPv6 no va a pasar absolutamente nada ok fíjense que la dirección IP no viene sintetizada espero que se esté apreciando lo que estamos haciendo y así sucesivamente no voy a molestarme más en esto ¿qué hicimos nosotros para esta práctica? aquí lo hicimos con la CNIC fíjense que una dirección no sintetizada 2001 2.3 C7 ahora bien para la práctica del día de hoy quisimos crear este destino que se llama ipv6 punto acostas perdón es ipv4 punto acostasite.com ok que a donde esto lo pueden hacer ustedes ¿no? a donde apunta este registro DNS apunta a esta dirección y solamente es ipv solamente es el registro solamente es ipv4 y apunta a la 192.168.1.2 entonces yo le digo hazle un pin 6 a ipv4.acostasite.com y aquí vemos la dirección sintetizada fíjense que él está intentando llegar a pesar de que es un destino solamente ipv4 ¿qué está pasando ahorita? no he levantado hicimos toda la configuración ip pero no levantamos el servicio ok fíjense del lado izquierdo el cliente está intentando hacerle llegar al servidor cuando yo levante taiga que es el el servidor NAT64 bingo ok estamos viendo que responde perfectamente ok si yo agarro una vez más estos últimos 32 bits vamos a hacerlo acá aquí se bueno honestamente lo había hecho ya pero vamos a revisarlo este este C0 a 8 es me pongo exesimal C0 me voy a base 10 C0 me voy a base 10 es 192 ok 192 168 12 debería ser 192 a 8 perdón a 8 me voy a base 10 168 después viene un 1 ¿no? recuerden que hay un 0 implícito del lado izquierdo el 1 obviamente va a ser 1 1 con 1 y obviamente 2 también va a ser 2 ok aquí fue como se escribió 192 168 12 habiendo dicho esto vamos a ver qué pasa del lado del servidor este del lado del servidor vamos por ejemplo perdón ah bueno este es el servidor web del IPv4 only ok este es IPv4 only del lado del servidor web vamos por ejemplo a levantar un TCP DOM en la interfaz ENP0 S3 vamos a escuchar solamente ICMP si yo hago el ping nuevamente aquí vemos lo que le está llegando ok vamos a ver qué le está llegando le está llegando aquí corría el TCP DOM recordemos que es un sniffer y me está mostrando lo que le llega le está llegando un paquete ¿de dónde? de la 192 168 255 234 pero esa ni la hemos usado pero ¿quién la asignó? el NAT64 ok él está saliendo con el 192 168 2550 que es el pool y de hecho aquí vemos la asignación ok de la 12 168 255 234 ok que básicamente es la que está llegando acá por último yo les había dicho que había levantado un servidor web vamos a hacer vamos a ver los logs varlog apache access ok vamos a ver qué le llega a este señor que está acá un tile menos jefe me va a mostrar todo lo que está llegando al access.log del servidor ¿quién? del servidor apache2 ok vamos a ver qué pasa me voy al cliente abro un browser con Mozilla y vamos a decirle ipv4.acostasite.com ok fíjense si ven del lado derecho por favor fíjense vemos que está llegando un paquete de un cliente ipv6 only a servidores ipv4 only es decir todo funciona bien este bueno esto es creo que hubo alguna pregunta por allí yo creo que no sé si hay alguna otra duda vamos a ver qué hay y yo lo puedo ver aquí y veo que unas personas levantaron la mano este Alejandro ajá buenos días a todos para apoyarte un poquito con las preguntas gracias preguntando el compañero Salcedo si este laboratorio podría estar disponible para los asistentes no sé si de repente tú vas a guindar algo algo así laboratorios en ese tren me imagino que está preguntando este si imagina que también honestamente no lo subí este sin embargo todo está disponible en un blog te voy a subir lo voy a compartir ahorita en un ratito en el chat de igual manera este yo he compartido varias veces laboratorios en S3 pero con diferentes equipos que no son servidores este déjame intentarlo si es necesario imagino que la parte más importante probablemente sea el servidor NAT64 NS64 pero con todo el gusto lo hago las láminas si deben estar ya colocadas en el sitio del del curso pero gracias ahí tenemos otra pregunta del amigo Guillermo si se pueden ver las tablas en el servidor NAT64 me imagino que es al tema de los estados si totalmente déjame en este archivo que está aquí este varlog dynamic.map si lo vamos a poder ver miren este bueno vamos a llevar esto a background vamos ahora ponerlo para que siga corriendo si yo veo este archivo vamos a verlo varlog y gracias por tu pregunta porque ayuda mucho a algo que es importantísimo recalcar en este archivo se puede crear dinámicamente ok sin embargo yo también puedo editarlo y crear entradas completamente estáticas ok en este caso fue creado dinámico vemos que la 192 168 255 234 se le asignó perdón a la dirección IPV4 192 168 255 234 tiene map corresponde a quien al cliente 2001 DB8 1 1 2.2.2 esto que vemos aquí es un valor de timestamp que es la cantidad de segundos ocurrido desde el momento EPOC pero bueno aquí tú puedes crear las entradas estáticas como desees y ver también que era tu pregunta particularmente las asignaciones tú puedes editar esto puedes borrarlo se puede ver que incluso aquí dice que se puede editar con precaución siempre y cuando tengas abajo taiga primero nos preguntan Alejandro bueno tratando de condensar varias preguntas en una sobre el tema del pool de la relación N a 1 si siempre es una sola IP que usa si hablas un poquito con la relación del pool claro totalmente obviamente para el diagrama del día de hoy lo hicimos de una manera muy simplista indiscutiblemente creo que ninguno de nosotros va a tener algo tan básico como esto sin embargo básicamente más allá del diagrama lo que nos interesa mostrar son los conceptos lo que uno puede hacer de aquí para atrás es muchísimo para intentar responderte es posible que yo puedo tener si yo tengo aquí una red muy grande IPv6 obviamente yo no voy a asignar un pool barra 24 que lo voy a volver a mostrar para que no nos queden dudas yo puedo asignar quizás un pool aquí barra lo que sea 18 con direcciones IP públicas o privadas es decir yo puedo tener IPv6 lo puedo traducir quizás a direcciones IP privadas de la RFC 19-18 y probablemente yo tengo aquí y ya después lo que uno haga ya es lo que uno quiera yo pudiese tener aquí por ejemplo un router que quizás si haga NAT 4.4 de IPv4 que yo estaba pasando a privadas que los pase a IPv4 públicas para poder navegar correctamente ahorita yo estoy llegando a este porque bueno tengo acceso y puedo manipular las tablas de enrutamiento completas referente al pool déjame ver si puedo mostrártelo acá el pool estaba definido perdón user local están definidos acá el pool que yo coloco aquí es el pool que se va a utilizar ¿dónde es que está? dynamic pool 1 de 2 1 6 8 5 5 0 un pool de IPv4 para NAT ok yo aquí puedo colocar la máscara que me quizás adapte a mi red y lo que sea gracias muy bien si puedes hablar un poquito Alejandro nos preguntan por acá sobre los problemas de DNS 64 y de este mecanismo con DNSSEC en general excelente pregunta Robert que bueno que la traes a colación y es importantísimo ese tema ¿no? obviamente ¿qué pasa acá? yo aquí tengo una vez más tengo una red muy básica tengo un cliente IPv6 only tengo un server en líneas de primera mano si este cliente que está aquí el cliente que eso no ocurre pero vamos a suponer que el cliente quiere hacer validaciones DNSSEC este mecanismo no sirve lo rompe ¿por qué lo rompe? puede ser la otra parte de la pregunta por muchísimas razones la primera uno de los mecanismos que hace DNSSEC es validar si un nombre de dominio existe o no existe DNSSEC es capaz de validar si el registro CUAD A para no sé cualquiera para lacni.net existe o no existe si este señor lo falsifica que es lo que él está haciendo esto prácticamente parece un ataque de man in the middle ¿no? de un hombre en el medio y por eso lo rompe ¿no? esa es la es importantísima tu pregunta ¿por qué yo digo claro no ocurriría tanto? siendo más un caso un poquito más realista generalmente yo voy a tener el cliente aquí probablemente el DNS puede estar aquí también no importa y este señor si va a navegar correctamente va a hacer sus resoluciones en internet con IPv4 con con IPv6 va a hacer sus validaciones DNSSEC pero desde aquí aquí nadie le está manipulando las respuestas DNS que es básicamente lo que hace DNSSEC el DNSSEC no cifra no tengamos eso en cuenta pero si revisa la integridad de los datos como en base a firmas digitales como en base a hash de FQDN ¿no? ellos llaman record sets y bueno este sí ahora bien lo que yo quiero llegar si yo hago la validación DNSSEC desde aquí no va a haber mayor inconveniente hoy en día los clientes por lo menos hasta donde llega mi conocimiento no hacen validación DNSSEC la validación DNSSEC la hacen los servidores José con tu permiso me gustaría darle que alguien haga quizás una pregunta este ¿te recordarás quién fue la primera persona que levantó la mano? José algunas personas que levantaron la mano me gustaría darle la bueno y una sola persona con la mano levantada es Jordi Palet vamos a darle la palabra y y bueno pensaría que había más pero Jordi Jordi puedes conversar hola Alejandro no sé si se me oye perfectamente Jordi se te escucha muy bien era para para agregar algunos detalles que creo que son importantes el primero de ellos es que la configuración de DNSSEC 64 yo entiendo que tú para el ejemplo la has querido hacer muy sencilla pero es importante hacer también una exclusión de qué rangos de IPv6 no deben de ser traducidos esto teniendo de que utilices Bind u otros servidores de DNS pues se hace de diferentes formas la idea es que si tú estás utilizando determinadas direcciones por ejemplo para mecanismos para otros mecanismos de transición o direcciones como es las direcciones de documentación Jordi te voy a interrumpir muy breve puedes introducirte tu nombre y tu institución por favor perdón vale como me has dicho por el nombre soy Jordi Palet y precisamente estoy trabajando muchísimo desde hace años en IPv6 only e IPv4 como servicio no sé si se me entendió esto primero que dijo que dije tengo un par de cositas más muy rápidas si te entendimos y si quieres di el par de cositas rápidamente para ver si hay un documento que es el RFC 86 83 que yo creo que para quien quiera trabajar con NAT64 464XLAT es fundamental que lo lean y luego respecto del pool acabamos de publicar un nuevo documento en IETF que lo voy a pegar no sé si en el chat quizás sea lo más apropiado que es DRAF IETF B6OPS Transition Comparison entonces ahí en la sección 3.4 hemos hecho un análisis de qué pool de direcciones se necesita para un determinado número de clientes entonces por ejemplo para con un barra 22 perfectamente como poco atender a 275.000 clientes ok ahí hay unos cálculos en el documento que se puede ver pero en realidad ese número puede ser muchísimo más grande no me voy a entrar en detalle porque es más largo de explicar pero está en la sección 3.4 del documento que voy a copiar la URL en el chat y luego si tenemos tiempo me preguntas de nuevo y te conozco ese sec vale buenísimo gracias Jordi si colócalo en el chat sería muy interesante que todo el mundo tenga acceso a ese documento que yo le he dado un par de miradas que lo han discutido en el Working Group V6Ops ahí está pegado vale creo que tenemos chance quizás para que una o dos personas más levanten la mano serían bienvenidos disculpen si a veces tengo que colocar y sé que están viendo mi pantalla pero bueno es el procedimiento que vamos a tener ahorita dentro de la CNIC vamos con Rafael Ignacio Sandoval Rafael muy buenas tardes si podés identifícate hola Alejandro ¿me escuchas? si, si perfectamente y bueno yo lo conozco un placer tener aquí una pregunta muy sencilla en las redes donde muchos ISPs tienen mucho miedo de la implementación de estos sistemas en redes porque se focaliza su clientela en un público joven bueno inclusive algunos adultos donde su mayor tráfico es el tema de juegos ¿qué nos puedes decir respecto de eso? de la compatibilidad y funcionamiento respecto a estas redes de estos mecanismos con ambientes de redes donde están o donde se usa muchísimo el tema de los juegos no en línea bueno gracias por la pregunta y súper interesante Rafael y te cuento que y voy a ser muy honesto desde la pandemia desde marzo del año 2020 en lo personal creo yo que he aprendido mucho de los juegos este tengo dos niños los amo y los quiero y también tengo consola y he aprendido primeramente que yo creo que IPv6 es un driver interesante o al revés los juegos de consola y los consola me quiero quizás hacer hincapié sobre todo en el mundo de Xbox que es muy power user de IPv6 desde hace muchos años Playstation entiendo que también Playstation tiene una fama muy grande cuando se hace un doble NAT es normal que las redes de Playstation perdón las redes donde hay consolas de Playstation se bloqueen frecuentemente una gran cantidad de direcciones IP pero habiéndote dicho todo esto he aprendido que los juegos son muy power user del mundo de IPv6 y voy a extenderme aquí solamente un minutito porque tenemos en cuatro minutos ya viene el break que pasa con el tema de los juegos en IPv4 y porque es un driver y esto que voy a decir espero que pueda ayudar y a convencer a muchas personas en el despliegue de IPv6 si uno está en una red de IPv4 y uno por ejemplo quiere uno tiene una consola y quiere jugar cualquier juego digamos FIFA señores y quiere jugarlo en línea indiscutiblemente es muy complicado primero uno tiene que entre muchas cosas tienes que por ejemplo levantar UPnP Universal Plug and Play que básicamente es una apertura de una gran cantidad de puertos como para que la gente que quiera literalmente hacer cosas dañinas en tu red las va a poder hacer desde afuera y bueno y si tienes varios dispositivos tú quizás querías el UPnP para la consola pero si hay más dispositivos que quieran utilizar UPnP ¿para qué? para que el port forwarding sea dinámico el port forwarding básicamente tiene que venir una persona colocar una tiene que venir una persona entrar en el router de la casa que eso es algo que ya empiezan a crear un par de complicaciones entonces uno busca en internet ¿cuáles son los puertos que utiliza FIFA? ¿cuáles son los puertos que utiliza Electronic Arts? ¿cuáles son los puertos de Xbox Live? y eso con todas las consolas ¿no? uno tiene que entrar una vez más en el router de la casa y hacer una gran cantidad de configuración el puerto que utilizo es este TCP UDP en este rango y lo voy a permitir hasta la dirección IP estática que le conozca a la consola ya la cosa empieza a complicarse a mí me ha dicho todo esto y para no extenderme mucho más los usuarios que tengan consolas y tengan IPv6 señores tienen una gran ventaja yo bueno nosotros el año pasado conversamos con decenas de proveedores de internet en latinoamérica nosotros como la CNIC desde México hasta Argentina y les debo decir que hubo mucha satisfacción por aquellos proveedores de internet que tenían una gran cantidad de casos de clientes que llamaban porque usaban juegos en línea y tenían gran cantidad de problemas de conexión y luego que hicieron el despliegue IPv6 su red mejoró y facilitó muchísimo ese tipo de inconvenientes ¿no? ahora bien si tu pregunta era particularmente cómo se comportaron los juegos en Nats64 me atrevería a decirte que mientras sea unicas TCP UDP y CMP no debería haber mayor inconveniente Alejandro pregunta por aquí el amigo Guillermo cuando mostraste la tabla de la sesión no mostraste la relación de los puertos pregunto si eso fue una simplificación y me gustaría que le me imagino que está preguntando por la tabla de estado la relación de los puertos y el pool seguramente bueno no la voy a abrir pero sí ciertamente en esa tabla no hay puertos involucrados si de repente después yo lo paso por un IP tables un IP bueno sería un IP tables más adelante si entra el tema del estado como tal en ese caso en particular no hay no hay no hay puertos involucrados no hay capa 4 mira José vamos a darle una última este palabra al señor de Microtec Colombia este tenemos un solo minuto y bueno cerramos cerramos por un ratito después vendría tenemos una pausa de 5 o 10 minutitos y entra el señor Wesley Correa a conversar de 4C4XLAT este por favor identifíquese Microtec Colombia buen día ¿me escuchan? sí perfectamente David González es bueno es el el apodo que tengo ahí excelente Alejandro muchísimas gracias por esos aportes mucha claridad en en muchos temas de sobre todo lo de DNS y NAT64 siempre es complicado el tema del despliegue de IPv6 con la pregunta anterior de los juegos respondiste varias dudas que tenía te quería hacer una pregunta sobre eso al no tener puertos en tus traducciones que vi que acabas de mencionar lo acabas precisamente de mencionar que no hay traducciones de puertos entonces el tema de las de los mapeos de puertos cómo se lleva a cabo en esta en esta algo del draft que mencionaba ahorita el compañero español estaba he estado leyéndolo pero cómo se hace el mapeo de puertos por ejemplo para los juegos o para aplicaciones que tienen mapeos de puertos cómo se hace en NAT44 cómo se traduce esto a NAT64 muchas gracias por tu aporte muchas gracias vale gracias y voy a intentar responder bastante resumido hace un minuto vendría el break y a las 11.05 mil horas es decir en 9 minutos entra nuestro compañero Wesley pero bueno básicamente aquí no hay puertos pero eso no eso no quiere decir que más adelante no hayan puertos por eso también mencionaba que yo puedo tener aquí mi red IPv6 only llego al server el server me va a asignar una gran cantidad de direcciones IPv6 me la va a mapear uno a uno dinámicamente con direcciones IPv4 privadas pero yo más adelante perfectamente si puedo sin ningún inconveniente tener NAT a direcciones IPv públicas y en esos NAT si va a haber el tema de PATH de Port Address Translation cuando el paquete venga de un lado para el otro supongamos que sea TCP va a tener su puerto origen su puerto destino él lo va a mapear de uno a uno y yo cuando uno le menciona el estado es porque esto muchísimas veces va a venir acompañado con IPv6 tables con IPv6 tables para NATearlo al mundo hacerle el concepto de masquerade hacerle un jump a la tabla de masquerade y salga ahí en ese caso si va a haber puertos pero por el momento con lo que yo mostré no hay puertos David ok muchísimas gracias entonces no queda claro y pues algo que me surge ahí finalmente no sé si me lo pueda responder lo intentaré en 15 segundos dale dale listo al no tener puertos y cuando mencionas de salir al mundo esta implementación tuya no sale al mundo esta no es pública bueno yo pude haber hecho que saliera al mundo pero ahorita no sale al mundo pero para que salga al mundo hay que hacerle un poquito más si esa es la pregunta es correcto gracias vale entonces bueno vamos a dejarlo hasta aquí regresemos entonces en unos 8 minutos y nuestro compañero Wesley va a hablar de 4C4XLAT gracias gracias a todos muchas gracias Alejandro muchas gracias a todos espero que esperamos que hayan disfrutado mucho esta primera parte ahora damos paso a una pausa como dijo Ale hasta las 15.05 UTC para que puedan prepararse un café y volver con toda la energía para esta segunda parte y en estos minutos aprovecho para invitarlos a que recorran la feria virtual que por segunda vez lo estamos realizando es una experiencia de stand 3D pensada para generar un espacio de interacción entre ustedes los participantes los invito también a divertirse y compartir sus experiencias en redes sociales con el hashtag LACNIC35 los esperamos nuevamente bueno ¿me escuchan bien ahí? si Wesley te escuchamos perfectamente ok perfecto yo necesito por favor que me pongan como co-host para que yo pueda compartir pantalla ok muchísimas gracias vamos ok ahí me pueden ver la pantalla ¿todo listo? si perfectamente bueno muchísimas gracias Paula gracias a todos por estar en más ese tutorial de IPv6 ahora con un enfoque más grande en IPv6 only para ISPs ese tutorial hace parte del evento de LACNIC35 y para los que no me conocen ya me han presentado yo soy Wesley Correa soy CEO de Telecom Consultor y Entrenamiento y Servicios que es una empresa que tiene foco en mejores mejores prácticas para los ISPs tanto en Latinoamérica cuanto en otros países y también hago parte de Brasil Feeding Forum ok vamos a hablar un poquito sobre el 464 XLAB como técnica de transición IPv4 hasta IPv6 para ISPs vamos a entender un poco cómo funciona el 464 XLAB y cuál sería una de las posibilidades de implementación de ese protocolo en el ISP antes de nada que es 464 XLAB el 464 XLAB está estandarizado en la RPC 6877 y consiste en una técnica de transición que encamina paquetes IPv4 por una red de IPv6 only o sea en este escenario en el en la última milla del ISP no hay IPv4 solamente IPv6 y el IPv4 se provee como servicio como IPv4 as a service el CPE trabaja como CELAT que es el Customer Site Translation o sea la CPE que está en la casa del cliente es el encargado por agarrar los paquetes que van a las redes IPv4 y enviarles por un túnel hasta el PELAT que es el Provide Sider Translation que está en el lado del ISP y que va a hacer todo ese trabajo de conversión de nateo y de envío de estos paquetes a la internet todo aquí que vamos a hablar tiene los fundamentos de la presentación anterior que hizo Ale acerca del NAT64 y del DNS64 y vamos a ver cómo estas dos tecnologías juntas nos pueden ayudar a hacer funcionar el 464 XLAT hablando un poquito sobre la topología ISP el escenario ISP es particular para cada aplicación o sea cada ISP tiene su particularidad pero la base la fundación de una red ISP es bien común es bien particular a todos los ISPs como por ejemplo tener un concentrador tener un CPE tener una red backbone tener redes de acceso entonces cuando hablamos del escenario ISP aunque algunos dispositivos estén posicionados en locales distintos la idea de la red es la misma y en ese concepto del 464 XLAT la CPE tiene un papel importantísimo ¿por qué? porque va a ser la interfaz entre los dispositivos residenciales y la red externa aunque los dispositivos residenciales tengan solamente soporte al IPv4 o sea el CPE va a encargarse de hacer con que estos dispositivos que tengan solamente soporte a IPv4 puedan comunicarse con la red completamente con la red en general IPv4 también IPv6 aunque no exista IPv4 en la red de acceso en la última media de ese ISP ahí tenemos una topología general más o menos cómo funcionan algunos ISPs y cómo vamos a trabajar con el 464 XLAT aquí tenemos hicimos un dibujo de dos conexiones distintas IPv6 y IPv4 pero las dos conexiones pueden venir por un mismo camino por una misma operadora por un mismo hilo de fibra por un mismo VLAN o por VLAN distinto por ejemplo y en la red del ISP tenemos aquí una nube donde podemos tener router de agregación router de borde concentradores etcétera pero en ese en ese diagrama estamos trabajando con un router como concentrador que nos va a generar una red IPv6 only o sea en este camino en esta ligación entre el concentrador entre el BNG y la CPE del abonado no vamos a tener nada de IPv4 y esa CPE que va a ser también el papel de CLAT va a ser la interfaz entre todos los dispositivos no importa cuáles sean los dispositivos para que todos estos dispositivos puedan así tener conectividad vamos a hacer algunas pruebas no hace falta que nos metamos mucho más en la parte de conceptos del 464XLAB sino que vamos a aclarar un poco más sobre cómo todo funciona en las pruebas que vamos a hacer y en nuestra simulación nosotros la hicimos en PNETLAB que es una una solución muy buena para simulación de redes y usamos afuera del PNETLAB un RB951 solamente para hacer el router de la red que tiene IPv4 y también el IPv6 Linux Debian para el 464XLAB con YUNE y DNS64 Combine el mismo concepto que nos presentó Ale y la CPE con OpenBRT juntamente con el paquete 464XLAB instalado y vamos a entender ahora desde el inicio hasta el cliente hasta las pruebas cómo hicimos ese laboratorio para que ustedes ahí puedan hacer algo similar puedan también hacer un laboratorio y hacer unas pruebas de cómo funciona el 464XLAB ok para el PILAT que es el concentrador 464XLAB o sea es un hardware separado distinto del VHAS del BNG que ya tenemos vamos a necesitar de un barra 96 para el NAT64 que vamos a usar en el 464XLAB vamos a usar el 64 FF9B 2.2.2 barra 96 ya nos explicó muy bien Alejandro por qué el barra 96 si le restamos 128 a 96 vamos a tener 32 o sea 32 bits que comportan todo el rango de direccionamiento IPv4 disponible actualmente direcciones IPv4 disponibles públicas para el NATEO en nuestro laboratorio no usamos dirección pública porque no la tenemos pero hicimos una simulación con una dirección privada solo para que ustedes puedan ver pero el recomendable no es hacer doble NAT sino que usar siempre direcciones públicas JUR para el NAT64 para el 464XLAB y BIND9 para el DNS64 no vamos a tener a la configuración del BIND9 porque Alejandro ya nos mostró cómo funciona y no tiene nada de difícil en hacer ese DNS64 por BIND y para la CPE ya mostramos ahí la parte del core de la red y ahora para la CPE que necesitamos un OpenWRT con un paquete 464XLAB y conectividad IPv6 con el concentrador ok entonces estamos ahí con una red súper simple para que desde esta base simple ustedes puedan así desplegar las implementaciones de ustedes en el concentrador que ocupamos ocupamos conectividad IPv4 y también IPv6 por la WAN en la interfaz LAN WAN es la interfaz de conectividad externa hacia el internet LAN estamos nombrando como la interfaz interna que es la interfaz que va a generar conectividad a los clientes que va a proveer esa conectividad a los clientes que ahí están conectados en esa interfaz LAN que tenemos de HCP versión 6 server entregando prefijos barra 56 a estos clientes rutas por defecto IPv4 por defecto IPv6 y también una ruta encaminando los paquetes con destino al 64 FF9B directamente aquí no es Taiga porque un material anterior yo usé Taiga y ahora estoy usando JOO pero es prácticamente la misma cosa ok y los paquetes si salen todo por el mismo uplink por la misma interfaz WAN no hace falta tener esa ruta por defecto porque nuestro router ya va a saber que no tiene esa ruta en la tabla de ruteo y la va a enviar por la ruta por defecto ok en el PILAT vamos a usar el JOO y el BIND 9 y ahí tengo un escenario para presentarles de cómo está este laboratorio cómo está hecho este laboratorio aquí tengo una conectividad hacia la internet que tiene IPv4 y también tiene IPv6 y ahí me viene una conexión hasta un router que yo le nombre como port o como agregación ese router está conectado a la máquina de JOO y ese router también está conectado a mi BNG mi BNG por su lado está conectado a la CPE y está conectado a los dispositivos entonces para que ustedes puedan entender qué tan simple está este diagrama un paquete que salga desde déjame agarrar de aquí un laser ok el paquete que salga aquí de esta compu va a salir hasta la CPE y hasta el BNG si es un paquete directamente a un destino IPv6 lo que va a suceder es que va a llegar al core y va a salir hacia arriba ok si es un paquete que tiene destino a una red IPv4 que automáticamente está con el 64 FF9B aquí en este router de agregación yo tengo una ruta que me dice todo lo que está con destino a 64 FF9B 2.2 barra 96 yo le voy a entregar al Joule porque Joule va a saber qué hacer con ese tráfico y Joule automáticamente le va a tratar va a hacer todo lo que tiene que hacer y le va a devolver al core al router de agregación pero ahora con un paquete IPv4 por ejemplo y ahí le va a enviar a la internet por IPv4 ok entonces ahí tenemos ese diagrama que nos muestra cómo es simple esa implementación que les va a servir de base para que ustedes puedan hacer la implementación de ustedes ahí ok vamos a mostrarles ahora cómo está ese laboratorio aquí en nuestro en nuestro PNET Lab ok tenemos aquí ese microtech que es nuestro BNG nuestro concentrador ese net es la salida a la internet o sea en ese net está conectado nuestro RB951 la que tiene conectividad tanto IPv4 como IPv6 y de ella tenemos la conectividad al U ok estos cables este cable por ejemplo es un cable solamente para que yo tenga gestión externa a la CP pero no hace falta tener ese cable esa conexión en la implementación real de ustedes ok aquí tengo la CP tengo un desktop tengo un Android que aquí yo le puse un icono de teléfono IP pero es un Android es un tablet es un sistema operativo de tablet y vamos a entender un poco las curiosidades de eso y cómo todo eso funciona ok vamos a empezar aquí por el microtech por nuestro BNG ok yo tengo aquí ese ese microtech las interfaces yo tengo una interfaz que está como AppLink que es la ETH1 ustedes pueden revisar aquí ok y la ETH2 que está como PPPOE pero en realidad está haciendo un DHCP directamente a mi router a mi CP qué tan difícil más sería si fuese una red WISC nada difícil en el lugar de la CP aquí tendrías un switch y de ese switch haría la interfaz con la red externa aquí yo estoy aquí yo podría por ejemplo meter una nube que estaría ocultando estaría por así decirlo simulando todo lo que está dentro de esa red de acceso pero para que se quede más sencillo para que se quede más simple la comprensión yo hice solamente un cable de esa conexión para que ustedes puedan entender que la CP está conectado por capa 2 al router BNG aquí yo tengo IPv6 pool yo tengo un pool de prefix delegation que es un barra 41 mi proveedor muy bueno buenísimo cuando le dije mira voy a hacer un tutorial para LACNIC y necesito un barra 40 para hacer mis laboratorios no, no hay problema te asigno un barra 40 entonces me dio un barra 40 y ahí le segmenté un barra 41 para nuestra simulación vean que son direcciones globales aquí no son direcciones de documentación ok en el IPv6 DHCP server DHCP server simple por la interfaz ETH2 ok y que tiene el address PUD PD en el ambiente ISP esa opción seguramente ustedes iban a usar también para qué para usar el radius para autenticación del usuario o sea solamente el usuario que esté liberado que no sea un usuario moroso que esté con su servicio suspendido va a tener acceso a la internet y automáticamente el DHCP server estará habilitado a entregarle direcciones de ese rango entonces y vamos a usar aquí también esa opción use radius pero para ese laboratorio no hace falta ok vamos a ver aquí también para que ustedes puedan ver que el DIPV4 en la interfaz ETH2 tenemos esa dirección pero que no nos sirve para nada ok tenemos aquí la dirección IPV4 en la ETH1 que es la dirección que estamos usando para gestionar ese microtip o sea lo que tengo aquí un DHCP versión 6 server un pool una ruta por defecto ok ruta por defecto y tengo conectividad aquí para que vean también no tengo nada de NAT nada de ninguna otra regla en IPV4 o sea no tengo conexión nada de IPV4 aquí en ese microtip ok ahora vamos a ver el Joule vean que un punto interesante en ese router yo no tengo una ruta por defecto o una ruta perdón del 64 FF9B porque porque mi ruta por defecto ya contempla esa necesidad o sea los paquetes que vengan del CPE y sean con destino al 64 FF9B van a salir por el mismo camino que todos los demás paquetes ok vamos a darle un vistazo en ese Joule a ver que tenemos aquí ese Joule está aquí con algunas cositas déjame reducir un poco esa pantalla organizarle ok vamos a darle un clear muy bien que yo hice aquí en el Joule más allá de instalarle basado en el tutorial de Joule que está en el sitio de Joule basado también en un tutorial que está en el sitio de BPF ese tutorial está en portugués pero súper simple de traducir de nuestro amigo Henry yo le instalé e hice algunas configuraciones básicas vean otra vez que son configuraciones básicas y le documenté aquí en ese fichero de texto para que ustedes puedan ver que todo es simple aquí en la primera línea yo le activé el ruteo IPv4 en la segunda línea yo le activé el ruteo en IPv6 ok aquí le di un mod pro para habilitar el módulo de Joule y le agregué una estancia y le dice que el pool a que va a trabajar Joule es el 64 2.cpf 9b 2.2.96 o sea por netfilter Joule va a escuchar va a escuchar todas las solicitudes que lleguen en esa dirección un destino a estas direcciones 64 de pp 9b como ya comentado por Ale del DNS 64 cuando le ponemos 64 de pp 9b en las configuraciones del DNS 64 todos los destinos que no tengan entradas DNS 4A o sea que tengan solamente entradas A solamente entradas IPv4 el DNS 64 le va a crear una dirección podemos llamar de dirección fake que sería 64 dos puntos ff9b dos puntos y ahí la dirección IPv4 traducida a IPv6 y ese paquete va a ser reconocido ese destino va a ser reconocido por el originador de la conexión o sea por el dispositivo por el smartphone el tablet que tenga solamente soporte a IPv4 a IPv6 perdón va a ser reconocido como una dirección IPv6 él no va a saber qué es una dirección IPv4 aquí tenemos las cuatro configuraciones de pull vean que yo puse solamente una dirección privada y hice un rango de puertos ok pero en el escenario ISP obviamente vamos a usar rangos IPv4 sea un barra 29 barra 26 no sé eso a depender de cuántos clientes van a estar generando tráfico por ese servidor 464x ok y también vamos a ir adaptar adecuar el rango de puertos a nuestra necesidad y tenemos que crear reglas para TCP para UDP y para ICMP esa otra línea Your Global Update Login VIV True que hace hace con que Joule le meta en el fichero de log todas las asignaciones todas las correlaciones de puertos entre IPv6 y también la dirección IPv4 o sea vamos a tener todo eso loggeado para que si en un futuro nos hace falta identificar un usuario que hizo uso de un determinado puerto en IPv4 nosotros podamos así identificar ese usuario importante es siempre tratar estos logs obviamente no es el objetivo de este tutorial pero tratar estos logs sean almacenarlos en MySQL sean enviarlos a un CISLOG externo o a cualquier otro lado pero solamente les vamos a mostrar que es posible loggear y es posible identificar el usuario entonces estos comandos yo ya le apliqué a ese YULT ok y tenemos aquí ya el YULT configurado vamos a hacer algunas pruebitas aquí por ejemplo solamente a ver si el DNS 64 está funcionando por ejemplo yo hice una prueba con IPv4 punto google punto com en esa dirección que es esa dirección IPv6 es la dirección de mi YULT y yo le pedí un quad A como esa dirección como ese dominio ese URL no tiene IPv6 automáticamente mide en ese 64 ya le creó un 64 FF9 ACD9 dos puntos AD4E o sea para mi dispositivo que está conectado y tiene soporte IPv6 automáticamente va a salir por esa dirección sin ningún inconveniente sin ningún problema ok ahora vamos a seguir en los próximos pasos vamos a darle un vistazo en la CPE que es lo que necesitamos saber que tiene de tan especial ese CPE ese CPE nada más es que un OpenBRT ok que está con está con el paquete de 464 XLAT instalado que le pueden ver aquí que está instalado el paquete 464 XLAT ok versión 12 y yo tengo en la parte de interfaces de red yo tengo aquí el WAN que está en el ETH1 como podemos ver aquí en el laboratorio ETH1 yo tengo el WAN y ese WAN está como de HCP client y vean aquí que yo no tengo ninguna dirección IPv4 en la parte WAN de SACP no tengo mientras tanto en el WAN 6 yo tengo un rango IPv6 que es recibido por DHCP un barra 56 lo que tengo aquí también es el CLAT ok lo puedo agregar como ADD NEW INTERFACE yo tengo un CLAT que automáticamente ya se configura no hay que configurar nada aquí solamente agregarle y él va a hacer toda la tarea pesada de configuración en SACP en la parte LAN que tengo tengo un IPv4 ok para entregar IPv4 por DHCP a los dispositivos sean a smartphones sean a tablets sean a Smart TV sean a computadoras y también tengo la red IPv6 que me va a entregar direcciones IPv6 a los dispositivos que así requisiten ok aún en el OpenWRT tengo algunas cositas para mostrarles vamos a darle un clear aquí punto interesante IP Route Show como yo no tengo una IP versión 4 pública ni una IP versión 4 privada ni ninguna clase IP versión 4 en mi OpenWRT y mi CP como yo voy a encaminar paquetes que se originen en un dispositivo que solo tenga soporte a IPv4 aquí yo tengo una ruta por defecto que me envía todo lo que sea IPv4 al dispositivo 464 164 o sea me envía por el túnel del CELAT ok entonces todo lo que venga en IPv4 que yo no tenga como hacer nada con eso voy a enviarle por el CELAT hasta el PELAT y ahí el PELAT va a hacer toda la tarea que se tiene que hacer y vamos a ver que hace el PELAT en ese escenario y aquí tenemos también IP guión medio 6 route show tenemos la ruta por defecto ok tenemos todo aquí que nos dice que está técnicamente funcionando ahora vamos a darle un vistazo en el dispositivo a ver si realmente está funcionando ok aquí no sé si no sé qué tan grande está esa pantalla para ustedes pero creo que les esté mostrando bien y espero que esté todo ok vamos a ingresar en ese Ubuntu ok aquí ya tengo algunas cositas abiertas pero vamos a hacer algunas pruebas interesantes aquí como por ejemplo vamos a darle un pin a ese ipv4.google.com que es una dirección que sabemos que solo tiene ipv4 y ahí tenemos respuesta de ese pin pero como tenemos respuesta de ese pin si el dispositivo tiene ipv4 la cp tiene ipv4 solamente en el segmento interno y no tiene nada en el segmento externo podemos aquí darle una mirada en el Joule vamos a darle aquí un tail barra bar log syslog y vamos a ver que está haciendo el mapeo ok se está haciendo un mapeo de una dirección ipv6 con un puerto a una dirección ipv4 con un puerto y podemos ver aquí por ejemplo icmp ese icmp seguramente no hay ningún otro aquí le di el pin ahora ese icmp es ese pin que estamos enviando aquí a esa dirección de google ok tenemos aquí algunos sitios en ipv4 en ipv6 ese por ejemplo un sitio muy 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 conocido a los que les gustan mirar videos y ahora principalmente también a los que están ahí asistiendo desde el canal de latnik en youtube que le den like que le comparten esa transmisión en directo por favor inviten sus amigos a si quieren ese tutorial y ahí tenemos el youtube que está completamente en ipv6 ok completamente en ipv6 ya en ese escenario tenemos el ipv4 punto google punto com que me va a cargar incluso si yo cambio aquí la pantalla vamos a ver un poco más algunos mapeos más ok tenemos ese sitio también que es el abc que su home page es solamente en ipv4 tenemos también un otro sitio que yo puse exclusivamente en ipv4 para ese tutorial que es el telecomti punto net solamente en ipv4 aquí le voy a dar un stop porque si no me va a redireccionar a un otro sitio que tiene ipv6 y ahí podemos ver el mapeo que hizo jule y podemos revisar aquí incluso vamos a darle un stop vamos a darle un ping telecomti punto net y vamos a ver ahí que solamente tenemos ipv4 si le doy un ping ping 6 ustedes van a ver una magia que es esa magia esa magia es que jule hace con que una dirección que sea solamente ipv4 pueda recibir solicitudes y pueda contestar solicitudes en ipv6 o sea tenemos aquí un ping 6 a esa dirección ok podemos probar aquí que es más más sencillo un poco para que ustedes puedan ver vamos a darle un dig telecomti punto net para el quad a ustedes van a ver que no tiene ipv6 solamente la entrada fake que nos dio el dns64 y si le pedimos para la misma dirección la entrada a tenemos ahí ese 107 170 182 2s8 que fue la dirección que tuvimos aquí una respuesta ahora vamos a dificultar un poco más aquí estamos con ipv6 ipv4 funcionando perfecto vamos a dificultar un poco más poniendo en marcha ese android ese android de verdad me sorprendió muchísimo porque mi intención en poner ese android sería hacer una otra simulación de cómo sería un dispositivo que tuviese tanto el ipv4 el ipv6 y cómo funcionaría todo pero me sorprendió porque por alguna razón él recibe las direcciones ipv6 pero no le funciona ok entonces vamos a entender cómo funcionaría un dispositivo que fuese solamente ipv4 en una red que no tenemos en ese tramo más una vez en ese tramo de última milla no tenemos nada de ipv4 y eso es lo que genera compatibilidad por ejemplo con las smart tv que son un poco más viejas con los celulares que son un poco más viejos con algunos sistemas de monitoreo que son un poco más viejos y ahí vamos a entender cómo funcionaría eso ok aquí está el tablet android está un poco lento porque estamos haciendo obviamente en un escenario de simulación de emulación entonces tenemos que aguardar su tiempo para que podamos ver cómo se refleja estoy monitoreando también el tiempo para saber cuánto tiempo más tengo ok ese sitio de ABC yo ya le tenía cargado aquí entonces se está cargando otra vez vean que yo prendí hace rato ese tablet o sea no es nada que esté en la cacheta cargando ustedes pueden ver aquí la barrita que se está cargando muy bien listo ya prácticamente se cargó déjame ver aquí para mostrarles una cosita interesante ¿no? aquí sería aquí abrir la parte de configuración para que ustedes puedan mirar realmente que tiene IP 6 IP 4 system about tablets ok aquí tenemos la parte de IP address tenemos 192 168 1 164 que es de ese rango 192 168 1 1 y tenemos también el 2804 3270 FF80 que es de ese mismo rango también IP versión 6 que se le está entregando a ese tablet pero vamos mirar un poco les voy a mostrar que no les funciona el IP de ese tablet ¿cómo vamos descubrir eso? aquí no ese yo tengo que salir acertar un poco más aquí ese lo que es el navegador bueno me voy a cargar ahí esta dirección yo quería que ustedes pudiesen ver que es la ipvc.google.com y está intentando cargar y no le carga y no le carga y no le funciona ok mientras tanto la dirección ipv4.google.com le funciona o sea en ese tablet ese tablet podemos decir que es nuestra smart tv vieja que ya queremos tirar en la basura pero tenemos un valor sentimental ese smart tv o sea no le queremos tirar porque no puede servir todavía o entonces ahora no ya tiene mucho tráfico ipvc y ella no tiene soporte ahora ella puede tener soporte por el 464 xlap porque automáticamente el 464 xlap va a convertir todas las requisiciones de ipv4 de ese smart tv a una solicitud ipv6 haciendo el nateo normalmente por el yule por el taiga o por cualquier otra solución de 464 xlap que tengamos o sea es una solución muy interesante para hacer la migración de redes ipv4 ipv6 vamos a abrir otra vez aquí ese mismo sitio que probamos anteriormente que tiene solamente ipv4 y ustedes pueden mirar ahí que funciona sin ningún detalle adicional sin ninguna configuración sin tener que setear dns en nada o sea todo automáticamente entregado a los dispositivos finales dentro del hogar del abonado por la cpe que está con open wrt ok consideraciones finales tenemos un poco de tiempo ahí para contestar algunas preguntas consideraciones finales si ahora recién ustedes hicieron las solicitudes de asm recursos de numeración se dieron cuenta que ya no hay más ipv4 disponible para nadie hay que entrar en una cola que cada día que pasa se queda más larga y más larga y todavía más larga para guardar si algún día hay alguna disponibilidad de un rango ipv4 ni que sea chiquitito un barro 24 para que se les asigne para que LACNIC tenga la bondad de asignarles obviamente respetando la secuencia de la cola o sea si uno entra hoy en la cola se va a tardar muchísimo con 464 es posible hoy ahora mismo inmediatamente poner ese rango ipv6 a funcionar y entregar conectividad full al usuario full al usuario o sea lo que vas a necesitar es nada más que un pequeño rango desde su operadora sea un barra 25 barra 27 eso a depender de la cantidad de abonados yo tengo personalmente en nuestra empresa alumnos en 14 países de latino américa alumnos clientes isp si lidamos con isp desde 50 abonados hasta 15 20 30 mil abonados y les puedo decir que a un isp de mil abonados un pequeño rango de ipv4 les es suficiente porque como ya comentó se ahorra muchísimo ipv4 usando NAT64 usando 464 xlac ok el único punto es estamos recalcando aquí lo que dice ale estamos en mayo de 2021 por favor por el amor del gran dios no compren dispositivos cps routers nada que no tenga soporte ipv6 no compren nada porque cualquier cosa que estén comprando hoy que no tenga soporte ipv6 o que no tenga soporte a 464 xlac ustedes están comprando chatarra están comprando cosa vieja que no les va a servir en poquísimo tiempo no les va a servir más para nada entonces por favor hagan buen uso de su plata compren dispositivos que tengan soporte ipv6 que tengan soporte a 464 xlac entonces eligiendo un buen cpe que tenga soporte a 464 xlac o que funcione open wrt ustedes podrán empezar ahora a usar ese rango ipv6 porque yo conozco algunos solicitantes algunos csp que solicitaron el asn y el ipv6 y que están con sus ipv6 completamente parados sin uso pagando anualmente la membresía del acn y no la están usando para nada y eso es un gran desperdicio están con sus redes 444 están haciendo doble triple cuádruple en riesgo de bloquear esas ipv6 públicas versión 4 que tienen las pocas ipv6 que tienen a veces un proveedor de tránsito les entregó un barra 25 un barra 28 y están haciendo doble triple en riesgo de bloquear en playstation en bloquear en google en bloquear en netflix entonces no hagan eso empiecen ahora a poner en marcha sus redes ipv6 only utilizando las herramientas que tenemos en el mercado jule es gratis desarrollado por nick méxico dentro de nuestra comunidad yendo de soporte documentación en el sitio de laknik en el canal de laknik en youtube hay muchísimos vídeos que explican cómo usar jule cómo instalar cómo configurar y más allá de eso la gente en méxico puede dar un buen soporte a esa solución y así vamos en camino a una internet 100% ipv6 dudas preguntas consultas hola wesley cómo estás bien ok sí sí vale tenemos varias preguntas este están muy interesantes todas mira vamos con la primera es de una persona anónima dice cómo dimensionar los servidores jule hay una cantidad recomendada de usuarios sesiones ancho de banda y también pregunta cómo se maneja el failover bueno jule para dimensionar en el propio sitio de jule hay allí algunos manuales de cómo dimensionar basada en las pruebas que ellos hicieron hicieron muchísimas pruebas de capacidad de ancho de banda de paquete de usuarios y ahí yo prefiero que puedan consultar directamente allí para saber cuál sería la mejor implementación incluso hay algunas recomendaciones sobre procesador sobre interfase de red y algunos otros detallitos que son muy interesantes al poner en marcha el servicio de 464 XLAT por jule en la cuestión cuestión de failover yo recomendaría tener un otro server completamente en failover y quizás manejarle con BRRP o algún otro protocolo de redundancia que se puede usar sin ningún problema porque estamos hablando de linux y ahí se puede manejar completamente eso o entonces quizás se puede por ejemplo asignar dos o tres barra 96 distintos y ahí enviar uno para cada servidor y en el caso de que un servidor se te falle se le va a agregar un otro rango barra 96 en uno de los servidores que te resta funcionando así que un poco es manual pero se puede automatizar eso con inscript y no creo ser tan complicado que interesante también la opción que mencionas sobre claro con BRRP tener después un tipo de redundancia si no dejarlo solo me gusta esa idea para los que no conocen BRRP bueno es un protocolo sumamente automático es como la versión open source de HSRP el J-Sanby Routing Protocol y funciona muy bien bueno gracias por la respuesta voy a agregar un poquitico sobre Yul ya que mencionas que es el NIC México y la publicidad me encantó porque nosotros desde la CNIC siempre hemos apoyado mucho el desarrollo es que Yul corre a nivel de Kernel y bueno eso lo hace indiscutiblemente muy eficiente después el señor Giovanni Avendaño esto es algo que él pregunta que si va a estar disponible la grabación totalmente en el canal de la CNIC yo asumiría que el día de mañana más tardar pasado mañana debería estar tanto las presentaciones nuestras van a estar en la página web del evento y adicionalmente en el canal de YouTube van a estar todos estos videos que están pasando en este momento hay una pregunta Wesley la hace un amigo de la casa el señor Douglas Fisher un saludo Douglas está en portugués ¿quieres que te la lea yo o la quieres buscar tú mismo en yo sé Wesley es de Brasil para que sepan si no hay problema la pregunta de Douglas sería acerca si las herramientas de Yul o Tiger existe alguna comparación que sea similar al Pre-Defined NAT o al BPA el Book for Allocation del CGNAT y si hay se puede tanto hacer una determinación de cuáles rangos IPv4 van a usar cuáles rangos IPv6 perdón van a usar cuáles rangos de puerto en IPv4 y en la parte del Book for Allocation es bien interesante porque no sé yo interrumpí el compartir pantalla pero déjame compartir un poco más para que vean aquí a ver si yo les puedo mostrar vean que aquí tenemos por ejemplo una de las líneas de log que dice que ese rango esa relación de puertos entre IPv4 y el IPv6 se ha olvidado o sea forgot de la tabla de relaciones o sea si hace un tiempo que la conexión no se está usando y todo ese tipo de cosas Yul mismo ya le apaga la tabla de referencia ya le pone otra vez ese puerto ese rango de puertos en su base para asignar a los otros clientes o sea es una facilidad para ahorrar por eso por esa razón le comentamos y Ale también comentó en su presentación que se ahorra muchísimo IPv4 porque mientras se está usando un puerto se mantiene asignado a partir del momento que no se usa más se le borra se le quita la asignación Gracias Wesley vamos a pasar nos quedan cinco minutitos a dos personas que levantaron la mano después tomamos una de Q&A y de igual manera deseo indicar que la CNIC para este evento como se han dado cuenta tenemos cosas novedosas como levantar la mano permitir el micrófono y también por ejemplo tenemos un grupo hay varias maneras de contactar a todos los participantes como quizás ustedes ya se dieron cuenta y lo han colocado en el chat tenemos algo llamado Discord una app que es como digamos un Whatsapp un Slack pero bueno bien interesante la estamos utilizando por primera vez en nuestros eventos queremos invitar a todos a que nos conectemos por allí estamos muchos de nosotros ya estamos en Discord y podemos perfectamente chatear quizás se termina esta presentación alguna que no se puede haber contestado y si termina quizás tuvieron una duda nueva nos pueden alcanzar por ahí le voy a dar la palabra muy breve a Verónica Vadillo por favor te voy a pedir que te presentes y de qué institución vienes Verónica no te escuchamos Verónica ok bueno vamos a esperar un ratito vamos Diana te va a pasar la palabra a ti por favor si si puedes indicar tu pregunta por favor la persona Diana Milena si tampoco escuchamos a Diana no sé si quizás levantaron la mano y probablemente se alejaron de la computadora bueno no pasa nada voy a tomar antes de ir con la persona de Microtech Colombia una pregunta que hicieron en Q&A y bueno creo que incluso venía de antes no por eso es que te la te la realizo en este momento pregunta el señor Chernon Osepa indica saludos a todos como tengo que ver la política de uso de NAT sé que en el pasado la CNIC estaba promoviendo el uso directo de IPv6 y no tanto de NAT ¿qué ha cambiado? o hay un detalle que no entiendo es decir la CNIC y es muy cierto Chernon gracias por tu palabra siempre hemos vendido por poner una palabra de que NAT no es bueno y que hay que ir hacia IPv6 yo estuve hablando mucho tiempo de NAT64 tú también y Chernon te comento que el que viene también va a conversar sobre esto entonces por favor Wesley si puede apoyarnos en esta respuesta y gracias sí sí claro mira que NAT es un nosotros decimos que es un mal necesario o sea el IPv6 no tiene conectividad directa con el IPv4 son dos filas de protocolos distintos y cada una habla solamente con los suyos por ejemplo sería como si yo fuese a Japón sin nadie que me pueda traducir a lo que me dicen los japoneses y ni nadie también que pueda traducirle lo que yo les digo entonces cuando hablamos de NAT en este tutorial estamos hablando solamente exclusivamente del NAT64 y del 464 que hace con que redes que sean solamente IPv6 que sean IPv6 only puedan llegar a contenidos a sitios web que todavía están en IPv4 y eso hablando actualmente es un gran error estamos tuvimos muchísimo tiempo implementaciones nuevas y actualizaciones de todos los servicios web posibles la mayoría de los servicios adicionales ya tienen soporte a IPv6 entonces cuando hablamos de NAT en este sentido estamos hablando de la traducción necesaria para que dos pilas de direcciones distintas puedan conversarse entre sí ok no sería que LACNIC incentive el uso de NAT es completamente al revés en este tutorial estamos hablando de IPv6 only o sea de entregar IPv6 a todos pero entendemos que tanto hay sitios que no tienen IPv6 cuanto hay dispositivos que no tienen soporte a IPv6 entonces tenemos que garantizar la conectividad no podemos aislar esa gente tenemos que mantenerle funcionando y para eso usamos eso que estamos llamando de NAT en este tutorial ok por último nos queda menos de un minuto le voy a dar la palabra mira mil gracias Wesley de verdad que me encanta cuando que nos apoyes con los cursos la persona de Microtech Colombia David tienes unos 10 segundos para hacer la pregunta por favor y ver si si Wesley nos da chance de resumirla adelante vale muchas gracias de nuevo mi nombre es David González de Tic Academy somos academia aquí en Colombia de Microtech Ubiquity veía en el laboratorio de Wesley por cierto felicitaciones por el laboratorio muy ilustrativo pues lo que da el tiempo veo que delegas un prefijo por IPv6 ese es el prefijo que utilizaría Joule para hacer la traducción supongo yo no sé si de pronto agarré un poco despasada la idea pero veo que entregas porque sabrán los que usan Microtech que no entrega DHCP directo sino entrega prefijos entonces supongo yo al hacer la traducción ese prefijo es el que vas a delegar en Joule o por medio de Joule a los CPs de los clientes no sé si me hago entender respetando el tiempo que me da Alejandro muchas gracias si entendí tu pregunta pero no ese prefijo que se delega ahí es un prefijo global que sirve para que todos los clientes puedan tener conectividad a la internet el prefijo barra 96 de Joule de DNS64 es un prefijo que solamente sirve para las respuestas ejemplo yo estoy haciendo una solicitud al sitio ejemplo.com el sitio ejemplo.com tiene solamente IPv4 ok pero mi solicitud sale con mi IPv6 global hasta el DNS64 que va a revisar y va a ver en el root server que ese sitio ejemplo.com no tiene IPv6 y ahí el DNS64 se va a encargar de crear una dirección IPv6 fake con el 64 PP9B y me va a enviar esa dirección como respuesta a mi solicitud de DNS para empezar una conexión o sea son dos rangos distintos el rango del microtech sirve para hacer con que todos los dispositivos tengan conectividad IPv6 el rango del Joule y del DNS64 sirve para que un dispositivo que sea IPv6 only pueda llegar a un destino que es IPv4 only está perfecto entonces únicamente lo que hace es la traducción perfecto Wesley muchas gracias gracias a usted por la pregunta bueno Wesley muchísimas gracias por tu presentación este es el momento donde me gustaría tener unos aplausos virtuales y poder aplaudir por todo el apoyo y por todo el trabajo y laboratorio que armaste te agradecemos mucho y bueno se nos acabó el tiempo por esta parte más adelante va a venir el señor José Gregorio Cotúa nos va a conversar sobre CIDC y todos estos temas están de alguna manera ligados y bueno Paula no sé si me apoyas con el cierre de este pedacito gracias sí claro Ale muchísimas gracias a Wesley por su presentación y ahora los invito a un break hasta las 17 UTC y los esperamos para el último segmento de este tutorial así que los esperamos nuevamente y antes de irnos como les mencioné anteriormente los invitamos a loguearse y acceder a la feria virtual que además de los stands de sponsors y LACNIC cuentan con espacios de interacción entre los participantes donde podrán hacer videollamadas así que volvemos a las 17 UTC los esperamos a todos nuevamente José muy breve se te escucha ligeramente bajo el volumen no sé si podrás acercar el micrófono o hablar un poquito más fuerte gracias y ahora hola hola y ahora ¿estás mejor? un poquito más y ya dale listo gracias muy bien bueno buenas tardes a todos mi nombre es José Gregorio Cotúa me corresponde en este laxo de tiempo conversarles sobre el mecanismo de transición SID Data Center y hablar de algunos aspectos teóricos de la operación y hacerles un demo al igual que mis compañeros para que vean cómo trabaja y cuál es su operación yo pertenezco a la empresa Simeon Company de Chile y bueno también en la parte de LACNI colaboramos con este tipo de ventas bueno vamos directo al grano ya mis compañeros les han conversado sobre los mecanismos de transición que anteceden a este a este digamos protocolo y les han conversado que siempre estamos hablando de una serie de mecanismos de transición dentro de o enfocados orientados a IP versión SID Only esa es digamos la filosofía que resuelven o para la cual están pensados estos mecanismos de transición entonces en primer lugar hablarles un poquito de estas motivaciones de por qué pensar en ir hacia un escenario IP version SID Only es conveniente cuáles son los aspectos relevantes acá Alejandro Costa les comentó que anteriormente bueno los mecanismos de transición estaban enfocados a utilizar técnicas de dual stack o de encapsulado hoy en día ya los mecanismos más digamos vanguardistas o más novedosos se basan en esquemas de traducción y más enfocados hacia IP version SID Only por toda la complejidad pues que significa tener dual stack en temas de planificación de gestión de redes de recursos el tema del agotamiento de las IP version 4 y en algunos casos el despliegue de redes complejas como por ejemplo redes de operadores que tienen millones de abonados ir a un escenario por ejemplo dual stack es bastante complicado pero por otra parte hay otras cuestiones que consideran en el tema de por qué ir hacia o por qué desplegar IP version 6 only y hacer uso de estos mecanismos de los cuales con este pues completaríamos un abanico de opciones el primero y este tema adicional tiene que ver con el uso eficiente de los recursos digamos que pudieran quedar o los pocos que pudieran conseguir de IP version 4 y aquí hay un tema bien interesante que a mí por eso me gusta tanto el CID Data Center y es que cuando estamos orientados a resolver el problema de la conectividad de data centers en IP version 6 only utilizando este tipo de mecanismo como el CID Data Center como lo voy a demostrar en algunos minutos logramos tener una alta eficiencia en el uso de los recursos de IP version 4 que nos queda porque hay una gran cantidad de servidores que solemos utilizar en escenarios de data centers que digamos no necesariamente tienen la necesidad de tener IP version 4 por ejemplo los servidores de soporte por ejemplo como bases de datos los servidores de backend radios tacas etcétera y en escenarios de data centers yo puedo digamos maximizar o ser muy eficiente en la asignación de los recursos si voy a un escenario donde tengo solo IP version 6 y solamente utilizando estos mecanismos de transmisión dejar con IP version 4 a través de estos mecanismos los que realmente necesito les voy a dar un ejemplo bien puntual si yo es muy común en los ISP por ejemplo utilizar una asignación barra 30 para asignarle una dirección IP a un servidor o a un requerimiento en específico y bueno todos ustedes saben que por ejemplo un barra 30 son cuatro direcciones IP cuando realmente termino utilizando una porque otra es el gateway otra es la red otra es el broadcast con este mecanismo yo puedo con un barra 30 que son cuatro IP asignar realmente una sola IP bajo un esquema de traducción a cada servicio o a cada servidor o a cada aplicación y con ese mismo barra 30 pudiera resolver el problema de conectividad para cuatro servidores o para cuatro aplicaciones entonces ya ahí se ve una una ventaja importante bien y el otro tema de por qué es bueno pensar en IP version 6 only en escenarios de data center es porque y esta pregunta se la hacían a Wesley en la presentación anterior el IP version 6 por ahora solo tener IP version 6 todavía no es 100% suficiente porque hay una gran parte de internet que sigue estando en IP version 4 y tenemos la necesidad ya de esto hablaba Alejandro Costa también un poquito la necesidad de que estos dispositivos servidores clientes que serían IP version 6 only necesitan alcanzar servidores que todavía están en IP version 4 entonces por eso es que está el NAT64 por eso es que está el 464XLAB que es una extensión que resuelve problemas que no resuelve el NAT64 y por eso también tenemos mecanismos como este del que vamos a hablar entonces realmente cuando vemos el panorama orientado hacia IP version 6 only quedan cosas por resolver y estos mecanismos se complementan y resuelven esas cuestiones que si tuviéramos solo IP version 6 only no pudiéramos resolver aquí les puse una tabla donde bueno brevemente hago una comparación entre digamos las necesidades de conexión de IP version 6 only NAT64 con DNS64 464XLAB y ahora el SID Data Center yo tengo que resolver conectividad de 6 a 6 de 6 a 4 de 6 a 4 pero haciendo binding local en IP version 4 que ese es el problema de NAT64 uno de los de las limitaciones y que y que logra resolver 464XLAB el binding local y después también digamos residualmente conexiones entrantes que si la puede resolver el NAT64 con conexiones estáticas en el sentido entrante de 4 a 6 y el SID Data Center de alguna manera complementa todo este panorama y logra resolver también otra parte del problema con algunas digamos mejoras dependiendo de la perspectiva como lo vea aquí hay un tema importante y es el tema de que si trabajo con estado o sin estado y si reuso las IP version 4 con un esquema de 1 a 1 o de 1 a N o de N a 1 etc bien vamos entonces a concentrarnos en SID Data Center que es el tema que nos compete en este caso a mí pero como les dijo Alejandro Costa es importante que ustedes siempre vean el sistema como un todo porque estos mecanismos de transición no están pensados para competir entre ellos ni para sustituir uno al otro sino para complementarse en algunos minutos les voy a mostrar una imagen donde yo pues les muestro que es posible incluso utilizarlo simultáneamente para resolver cada uno de ellos problemas puntuales y bueno se van presentando situaciones y las voy resolviendo estos mecanismos realmente resuelven situaciones y no son exclusivos uno del otro en el caso de SID Data Center su filosofía es poder permitir igual el tráfico única TCP UDP y CMP que reúne gran parte del tráfico de internet hay otro tipo de tráfico que también hay que tratar pero para eso hay otros mecanismos y otras técnicas pero con Unicast TCP UDP y CMP resolvemos gran parte del tráfico sobre todo el que viene desde internet entonces SID Data Center lo que pretende es bajo una arquitectura bien particular porque ahora el principal cambio es que trabajamos sin estado mejoramos el performance simplificamos un poco porque utilizamos un solo componente que van a ver que es más rápido y más eficiente que es el relay de SID Data Center pero la idea es permitir conexiones de 6 a 4 de manera muy rápida y muy eficiente ¿ok? bien vamos entonces a ver los aspectos técnicos a ver en este diagrama lo que pretendo es déjame prender por aquí la cámara para que también pues me puedan mirar un ratito en este diagrama lo que pretendo es ilustrar cuál es la arquitectura cuál es la filosofía del SID Data Center cuál es la idea la idea es que nosotros tenemos una red en este caso la que está a mano izquierda una red que es IP versión 4 only pudiera ser internet pudiera ser una parte de la red del ISP que por cuestiones de no se pudo hacer transición a IP versión 6 ustedes saben que pues se van a encontrar con servidores dispositivos aplicaciones que hacerles transición pues porque ya el fabricante ya no está porque ya no tiene el soporte y pues pero las necesitamos seguir usando y pues se tienen que quedar en IP versión 4 de manera que esta red IP versión 4 puede ser cualquiera que se pueda imaginar desde un servidor muy sencillo hasta una red que bueno que necesitamos que siga siendo IP versión 4 incluso el internet y de este otro lado tenemos digamos las redes nuevas en IP versión 6 yo voy haciendo mis despliegues en IP versión 6 puede ser un data center puede ser una parte de la red que estoy nueva que estoy desplegando y que lo hago solo en IP versión 6 y necesito que esas dos redes se comuniquen es decir que que clientes en IP versión 4 accedan a servicios en IP versión 6 o que clientes en IP versión 6 accedan a servicios en IP versión 4 o que data centers en IP versión 6 accedan a la internet de IP versión 4 o que clientes en la IP versión 4 internet accedan a servicios que por algunas razones que también voy a comentar un poquito es preferible alojarlos en servidores IP versión 6 entonces las necesidades son muchas pero el común denominador es que necesito resolver la conectividad de 4 a 6 de 6 a 4 de una manera un tanto distinto a como lo soluciono con NAT64 pero también no pensando en sustituir a NAT64 sino complementarlo resolver algunos problemas que el otro no resuelve o resolverlo de otra manera entonces lo que voy a hacer es que ahora hay un componente nuevo funcionalmente hay un componente nuevo en el sistema que lo vamos a llamar el SID Data Center Border Relay que vamos a llamarle el enrutador SID Data Center que se va a encargar de tener un frente hacia IP version 4 tener un frente hacia IP version 6 él tiene que ser enrutador y tiene que ser dual stack porque como lo decía Alejandro Costa si queremos que dos idiomas distintos se intercomuniquen necesitamos un traductor él va a ser un traductor que bajo el esquema de enrutamiento va a permitir que esos paquetes fluyan de una manera transparente ya van a ver que es muy transparente con algunos detalles que hay que observar pero en esencia es transparente y va a ser 12 traducciones de 6 a 4 y de 4 a 6 vamos a ver esos detalles de la traducción y cómo trabaja este mecanismo cómo es que hace esa traducción vamos a ver los detalles técnicos esta lámina pretende presentar lo que yo le llamaría digamos la ficha técnica de este de este protocolo de este mecanismo bueno lo primero que hay que decir es que a pesar de que el estándar es el 7755 es un estándar que tiene unos 5 años ya en realidad el 7755 marca digamos el marco define el marco de operación del mecanismo pero él necesita de otros RFC previos para poder trabajar uno de ellos es el 6145 que define cómo va a ser la conversión de 4 a 6 en términos de la cabecera es decir porque como les mostró Alejandro en la primera intervención cuando se cambia un paquete de 4 a 6 los campos no son los mismos hay unos campos que están en impedición 4 que ahora no están en impedición 6 hay unos campos en impedición 6 que son nuevos está el tema de las cabeceras de extensión entonces ese protocolo resuelve ese tema ya eso es un tema ya más detallado que por cuestiones de tiempo no voy a tocar acá luego está otra cosa que hay que resolver que es cómo se traducen las direcciones el tema del mapeo algorítmico lo que comúnmente van a conseguir con un mapeo algorítmico lo que estuvo conversando Wesley se mantiene ese mismo mapeo en 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 data center pero utilizado de una manera un tanto diferenciada ese es el 6052 ese estándar y ahora si hay un estándar nuevo que es el 7757 que introduce un componente funcional nuevo dentro de este mecanismo que son las tablas de mapeo explícitos que son conocidas como las tablas EAM entonces es importante yo les recomiendo que lean esos estándares porque ahí van a conseguir mucho detalle técnico un poco hoy es como la introducción y todo esto trabaja de manera coordinada bueno es un mecanismo que solo trabaja con un componente eso es una ventaja además es un componente que tiene una eficiencia ya van a ver importante más que NAT64 porque trabaja sin estado no trabaja con estado esto ya lo dije podemos para temas de escalamiento utilizar múltiples prefijos de traducción y así por ejemplo poder tener distribución de tráfico balance de tráfico a lo largo de la red pudiéramos tener varios traductores y cada uno con un prefijo y manejando el enrutamiento puedo manejar la carga del tráfico de la red con diferentes traductores en el tema de los prefijos de traducción hay el mismo estándar define al menos dos opciones que es utilizar un prefijo definido en el estándar que es el ya se los comentaron el 64 FF9B un prefijo barra 96 bien conocido pero la otra opción es utilizar prefijos del propio operador del barra 32 que tiene el operador de la LACNI utilizar un barra 48 dedicado a prefijo de hecho yo sugiero que en el plan de direccionamiento se contemple un prefijo especial para el tema de las traducciones yo particularmente me inclino por utilizar un prefijo del ISP porque primero son muchísimos puedo utilizar cualquiera puede ser parte de mi plan y además puedo tener políticas de ACL y de filtrado y de geolocalización de login ya asociadas al mismo prefijo del operador y el otro tema es que puedo manejar tráfico traducido hacia y desde internet porque digamos puedo ponerme de acuerdo con otros ISP para hacer traducciones y tráfico cruzado con prefijo de mi ISP o de otro ISP en cambio que utilizando el prefijo bien conocido solamente es uno y está dedicado a solamente dentro de la red un aspecto muy importante es que la red que es IPv4 y la red que es IPv6 no requiere ningún ajuste no hay que hacerle nada a los dispositivos IPv4 o 6 only para ellos la comunicación es transparente me tengo que dedicar sencillamente al traductor ya van a ver que es muy sencillo está especialmente pensado para el tráfico mayormente más utilizado en internet que es tráfico cliente-servidor yo tengo una frase que dice bueno si funciona con HTTP va a funcionar con este traductor con algunos detalles que ahora les voy a comentar y bueno luego hay que mirar detalles técnicos como que hay que va muy de la mano la operación con el enrutamiento porque tengo que enrutar el prefijo de manera que el tráfico pase por el traductor y eso es un papel del administrador de la red es posible al igual que 464XLAT integrarlo con DNS64 prestando la atención al DNS64 y reflejando en la síntesis los prefijos IPv4 en IPv6 es posible o sea el DNS64 es transversal a los tres mecanismos manejándolo con cuidado es posible hacerlo y lo que lo más importante de este mecanismo bueno todo es importante pero en este caso lo que a mí me llama mucho la atención es que es un mecanismo que luce como permite desplegar traducciones con alto desempeño porque como no es conectado es estatales prácticamente el desempeño el dimensionamiento la capacidad de tráfico que puedo manejar es lo que permita el hardware donde está esa función entonces hoy en día pues tenemos procesadores orientados a trabajo de red interfase de 10 GB dispositivos que tienen mucho hardware y podemos manejar mucho tráfico incluso más que con el mismo hardware podría manejar con DNS64 manejando varios traductores en la red puedo hacer balance de tráfico puedo tener incluso SMP puedo tener alta disponibilidad esto es una pregunta que se la hicieron también a mis antecesores y puedo manejar cualquier mecanismo de redundancia o de alta disponibilidad como BRRP HSRP DRBD para digamos hacer las conmutaciones en el momento que un border relay falle haya un failover hacia otro y además como es sin estado no importa que haya conmutación porque el router no guarda ninguna información de estado así que un paquete puede conmutar a ser enrutado por otro pero digamos no todo es perfecto y este protocolo este mecanismo tiene algunas limitaciones porque digamos como yo suelo decir no nos podemos caer tampoco a mentira hay que por eso es que es importante estos cursos prepararse documentarse hacer demos hacer pruebas hay mucha información en internet hay muchos expertos en latinoamérica en europa está la gente por supuesto la lagni es digamos el pilar fundamental para nosotros en américa porque nos da toda la información que necesitamos yo le he diagnosticado a este mecanismo digamos tres o cuatro cositas que hay que observar no siempre terminan siendo un problema que no tenga solución pero son detalles que hay que observar y que hay que ver cómo se soluciona uno de ellos es que bueno hay un nuevo componente que hay que colocar si queremos manejar seed data center necesitamos buscar un equipo y colocar allí el seed data center relay yo he visto que algunos fabricantes han tardado en este soporte a pesar de que el mecanismo tiene ya cinco años por ejemplo microtip todavía a la fecha es probable que lo sacaron y todavía no he visto los updates pero a la fecha microtip no tiene este soporte sería buenísimo y digo microtipo que muchos ISP yo trabajo de la mano con algunos ISP de Latinoamérica y sé que se usa muchísimo pero también algunos otros no les he visto todavía el soporte bien actualizado hay un tema en lo relativo a la traducción sobre todo cuando trabajamos en la frontera el tamaño de los paquetes y es que cuando cambio de IP versión de IP versión 4 a IP versión 6 la cabecera de IP versión 4 es de 20 bytes la IP versión 6 es de 40 bytes y si estoy trabajando con paquetes en 1500 bytes y la MTU es de 1500 entonces voy a tener problemas de tamaño de paquete en la interfaz que va hacia IP versión 6 porque ahora el paquete técnicamente es más grande porque le quité una cabecera de 20 y le puse una de 40 ahí hay que mirarlo pero bueno eso tiene solución jugando con las MTU de los dispositivos de los servidores y de los enrutadores y el tema tal vez más limitante más restrictivo es que como hago las traducciones solo de las cabeceras este protocolo no altera el payload de los paquetes aquellas aplicaciones que mapean la información de direccionamiento es decir las IP y de alguna manera la mapean en el payload del paquete van a tener detalles porque digamos el paquete me llega con una IP distinta a la que está mapeada dentro del payload una de las más conocidas son las fallas de NSC cuando hay validaciones desde 6 a 4 o de 4 a 6 a través de un CIData Center porque el payload cambia entonces ahí pues el DNSC va a fallar pero eso hay manera de resolverlo bueno haciendo que el DNS de las validaciones vayan de un DNS que vaya de 6 a 6 o de 4 a 4 otra aplicación que yo he comprobado que falla es la telefonía la voz sobre IP o sea si van a poner por ejemplo un Asterix en IP versión 6 y los teléfonos IP en IP versión 4 va a fallar porque el RTP mapea información de contacto de la telefonía dentro del payload esa va a fallar pero bueno hay maneras de resolverlos también con algún tipo de encapsulado adicional algunas otras aplicaciones como FTP muy pocas el 95 98% de las aplicaciones y eso es un mensaje también para los que desarrollan aplicaciones tratar de que las aplicaciones estén basadas en DNS y que digamos no se mapeen direccionamiento en el payload para que este tipo de mecanismo no falle eso es un poco lo que creo que va a venir de ahora en adelante muy bien habiendo ya recorrido estos aspectos digamos teóricos vamos a ver cómo trabaja yo tengo acá unas láminas para mostrarles cómo funciona el mecanismo en realidad es un mecanismo bastante sencillo a mí particularmente me gusta bastante y vamos a ver cómo ocurre lo primero que hay que entender es que todo el tráfico de 6 a 4 y de 4 a 6 tiene que pasar por el borde relay yo estoy hablando de un borde relay pero pudieran haber varios y si hay varios bueno trabajo con el tema de los prefijos es decir estos prefijos los traduce este relay este prefijo lo traduce este relay y este prefijo lo traduce este relay o trabajo SMP y voy mandando paquetes por diferentes relays pero como queremos entender el funcionamiento veamos qué pasa cuando hay un relay en el borde de una red que es 4 y otra red que es 6 bien lo primero que hay que entender es que el cambio de 4 a 6 y de 6 a 4 solamente ocurre a nivel de las cabeceras el pailoa no se toca para eso están los diferentes estándares dentro del estándar valga la redundancia que cada uno hace su trabajo el 6052 hace el mapeo algorítmico el 6145 hace define cómo van a cambiar los campos y el 7757 define una nueva estructura de una nueva tabla que le llamamos la tabla de ANG y yo le llamo la tabla de enrutamiento explícito entonces aquí va a haber una tabla esa tabla no es automática esa tabla hay que llenarla hay que configurarla bueno aquí yo veo una no deficiencia sino un trabajo que creo que hay que hacer que es digamos el matching de los algoritmos o los protocolos de enrutamiento con esta tabla todavía no está muy bien claro es una tabla que se llena manualmente pero sería bueno iniciar un trabajo de investigación de cómo llenar estas tablas basados en los protocolos de enrutamiento como SPF o sea SPF versión 3 con SPF o BGP con BGP de 4 a 6 sería interesante ver eso no sé si se está trabajando en esa línea bien eso es lo primero que hay que entender las traducciones son traducciones uno a uno pero están definidas a través de una tabla vamos a ver cómo es eso esta tabla que le vamos a llamar la tabla EAM debe ser configurada de manera explícita o sea hay que ir con comandos o con un ambiente gráfico y bueno decir mira este prefijo con este prefijo se va a traducir ya van a ver un ejemplo y el enrutador cada vez que recibe un paquete IP versión 6 va a la tabla lo traduce y lo enruta hacia la red IP versión 4 y cada vez que recibe un paquete IP versión 4 va a la tabla lo traduce y lo envía hacia IP versión 6 los dispositivos IP versión 4 y IP versión 6 digamos son transparentes y ni siquiera se dan cuenta que ahí hay alguien que está traduciendo como tampoco se dan cuenta con el NAT64 pero este es más eficiente bien vamos a ver un poquito me voy a dedicar los próximos minutos a ver cómo es esta tabla cómo opera y después que termine esto vamos a ver una pequeña demostración mire básicamente la tabla tiene dos columnas una columna define prefijos y longitudes de prefijo y IP versión 4 o prefijo y máscara y prefijo y longitudes de prefijo y IP versión 6 las traducciones son uno a uno pero yo las puedo definir en bloques entonces yo puedo definir una traducción de un barra 32 a un barra 128 esto es un IP con otra IP me llega este IP quita este y pone esta me llega este IP quita este y pone esta es digamos la traducción más sencilla sin embargo si yo quiero definir unas traducciones en bloques es decir definir una traducción para todo un barra 24 yo lo que tengo que ver es cuál sería la imagen IP versión 6 a la que tengo que traducirla es uno a uno si yo defino un barra 24 con un barra 120 tengo 256 direcciones aquí 256 direcciones aquí que bueno es utilizar el video porque así uno se ilustra gráficamente creo que me están viendo yo creo que sí me valía Alejandro así que estoy aquí haciendo señas capaz y se te ve y se te ve el movimiento de los brazos perfectamente muy bien entonces esta tabla ilustra digamos cómo puedo mapear un barra 30 un barra 29 incluso lo más interesante de este protocolo es que yo puedo mapear toda la red IP versión 4 toda la red IP versión 4 dentro de IP versión 6 es decir yo puedo mapear la red 0 barra 0 completa en IP versión 6 es decir la red IP versión 6 puede ver la red completa IP versión 4 con una traducción sin estado sin estado sin estado bien vamos a ver cómo ocurre esto aquí les he hecho un par de ilustraciones miren si al relay le llega un paquete IP versión 4 él lo que va a hacer es que con esa IP versión 4 se va a ir a la columna de la tabla va a buscar el prefijo que haga matching con la máscara más grande una vez que obtenga ese prefijo va a buscar su equivalente en IP versión 6 extrae el sufijo del IP versión 4 y se lo anexa al prefijo IP versión 6 y lo completa posiblemente con padding que son rellenos con 0 esto es lo que está definido entre el 6145 y el 6052 ya en realidad parece complejo pero ahorita con un ejemplo lo van a ver más claramente aquí lo importante es que es muy parecido a la labor de enrutamiento tradicional que nosotros conocemos de 4 a 4 pero en este caso es de 4 a 6 y cuando ocurre lo contrario es decir cuando llega un paquete IP versión 6 igual hago la búsqueda si hay entrada es proceso si no hay entrada descarto y si hay entrada entonces hago digamos este proceso entro por 6 salgo por 4 y sale una IP versión 4 digamos 1 a 1 cada IP versión 6 tendrá una IP versión 4 y cada IP versión 4 tendrá una IP versión 6 no es un mapeo n a 1 es un mapeo 1 a 1 lo que pasa es que puedo definirlo por bloque vamos a hacer un ejemplo solo un ejemplo muy rápido imagínense que yo tengo esta tabla de traducción y a mí me llega un paquete con origen o destino muy importante que la traducción involucra las dos IP la origen y la destino y a mí me llega esta IP la 10.09.75 entonces cuando llega esta IP el mecanismo dice listo yo tengo que explorar esta tabla a través de IP versión 4 entonces él se da cuenta que el prefijo que le hace matching con la máscara más grande es este entonces dijo listo yo con esta IP y con este prefijo hago una operación y saco el sufijo el sufijo es 75 ¿ok? basado en el longest match una vez que tengo el prefijo 75 aquí está su equivalente en hexadecimal tomo el prefijo IP versión 6 que está aquí y le anexo el sufijo de la IP versión 4 y genero esta IP versión 6 entonces lo que hizo el mecanismo fue a través de la tabla que cada vez que me llega esta IP yo lo traduzco a esta que está acá de una manera muy resumida así es que trabaja entonces permito definir traducciones en bloque de 4 a 6 y de 6 a 4 siempre él lo hace de 6 a 4 y de 4 a 6 de manera digamos bidireccional y transparente bien ahora les voy a mostrar ya me quedan nada más dos láminas en la parte de la hora y que vemos un demo bien sencillo mire ¿cómo se hace esto? porque ok está bien la teoría y la tabla están bien pero ¿cómo opero? yo tengo un método bien sencillito se lo voy a explicar así imagínense usted que usted tiene dos redes es solo para un ejemplo una red IP versión 4 le he puesto un nombre recuerden ustedes que hay IP versión 4 para documentación también y esta es la red 203 0 113 0 barra 24 y quiero que esa red se comunique con la red 2001 DB8 FAT3C barra 64 quiero comunicar un barra 24 con un barra 64 aquí hay un detalle y es que un barra 24 tiene 256 IP pudiera colocar ahí 256 aplicaciones pero un barra 64 tiene millones de IP entonces realmente un barra 64 con un barra 24 no voy a poder hacerlo completo es decir todo el IP versión 4 lo puedo mapear en IP versión 6 pero todo el IP versión 6 no puedo mapearlo en IP versión 4 entonces voy a tener que elegir un set de este barra 64 y nada más voy a poder representar hasta 256 dispositivos en el mundo IP versión 4 bien entonces ¿qué es lo que yo hago? ¿cuál es ese procedimiento? si ustedes hacen ese procedimiento es muy fácil lo que tengo que hacer es a la red IP versión 4 le voy a buscar una imagen que lo represente en el mundo IP versión 6 acá está entonces yo bueno ¿cómo hago eso? bueno utilice prefijo de traducción entonces yo en este caso definí el prefijo 2001 de B8 95C 95C barra 120 es muy fácil la diferencia de esto con 32 es la misma diferencia de esto con 128 entonces un barra 24 yo lo puedo representar con un barra 120 me lo saqué de la manga este señor en IP versión 6 lo veo así y lo mismo hago con la IP versión 6 este bloque IP versión 6 o la parte que corresponda porque no lo puedo hacer todo lo estaría representando en el mundo IP versión 4 con este bloque o sea también necesito prefijo IP versión 4 cuidado necesito prefijo 6 para de 6 de 4 a 6 necesito prefijo 4 para de 6 a 4 y listo cuando yo tenga esto lo que tengo que hacer es la traducción la tabla se llena así vertical pero la traducción se hace horizontal entonces yo lo que tengo que decirle al dispositivo es que cada vez que usted vea este IP me lo traduce a esta entonces cuando él vea la 230310 él la pone aquí 2001 de B8 95C 95C 2.2.10 bueno en este caso A porque es hexadecimal lo mismo pasa acá bien esa es la manera fácil algunas aplicaciones y escenarios de despliegue son muchísimas yo he identificado por lo menos unas 4 o 5 aplicaciones bien interesantes yo les voy a mostrar 3 que y después el demo bien sencillito mire dado que esto traduce de 4 a 6 y a 6 a 4 ahora si yo coloco y esto está en la documentación de Jules también pero a mí me gustó este despliegue y siempre lo pongo como un ejemplo imagínese usted que yo tengo un datacenter IPv4 con otro IPv4 o dos servidores legacy pero tengo una red que solo es IPv6 bueno pongo un traductor acá un traductor acá paso de 4 a 6 transporte en 6 y después de 6 a 4 y esto yo lo he probado y funciona de maravilla con las limitaciones que comenté con el tema del pilot y las direcciones y es muy sencillo porque la misma traducción que hago aquí la hago aquí es decir las tablas son idénticas también puedo hacer lo contrario si tengo datacenter IPv6 y los quiero conectar a través de un transporte IPv4 que le compre un tercero o un enlace microondas o una red MPLS cualquiera sea el escenario eso bien sencillito aparte del primero que ya mostré que es sencillamente de 6 a 4 bien y ahora y ya con esto termino la teoría y voy a la práctica el escenario que a mí más me motiva y más me gusta de estos protocolos porque me permite en un despliegue definir y utilizar los tres protocolos miren esto yo tengo un datacenter y entonces yo digo necesito resolver el tráfico de servidores datacenter hacia IPv6 ahí no tengo que utilizar ningún mecanismo el tráfico de 6 a 6 como lo comentaron mis compañeros que me antecedieron no es afectado por ninguno de estos tres mecanismos de 6 a 6 es tráfico nativo va por aquí eso está resuelto pero si ese servidor necesita acceder a internet IPv4 que todavía hay mucho un caso típico son los bancos los bancos han tardado en hacer transición bueno me voy por el NAT64 aquí o por 464x cualquiera de los dos entonces yo puedo tener un enrutador de borde que haga NAT64 que haga el PLAT es lo mismo y con eso resuelvo ese tráfico y asigno un prefijo para el tráfico de 6 a 4 con eso mis servidores van a ir hacia internet IPv4 sin ningún problema me queda otra parte entonces también yo puedo tener otro borde en otro equipo que resuelva el tráfico de 6 a 4 pero sin estado y también pudiera resolver el tráfico de 4 a 6 teniendo servidores en IPv6 o en un datacente que atiendan a clientes que estén en IPv4 entonces en mi datacente yo puedo tener un enrutador que resuelva 6 a 6 otro enrutador que resuelva 6 a 4 y otro enrutador que resuelva 6 a 4 y 4 a 6 y los puedo tener los tres y puedo definir por las rutas por donde quiero manejar el tráfico este escenario a mi me gusta bastante porque mezcla y lo que no resuelve uno lo resuelve el otro evidentemente es un escenario un poquito más complejo y necesito un nivel un poquito adicional de planificación pero es bien interesante yo lo he desplegado y de verdad que funciona muy muy bien y bueno el tema del DNS se le termina dando la vuelta incluso aquí puedes por ejemplo un caso que a mí me gusta mucho es poner un DNS acá que el DNS resuelva las consultas por 6 a 6 y además lo haga con DOH que es tráfico de DNS encriptado pero atienda clientes que están en IPv4 es decir uno puede manejar estas esta simbiosis de atender clientes que están en IPv4 pero los termino resolviendo con IPv6 bien vamos a la práctica ¿cuánto me queda Alejandro? tenemos tiempo ¿verdad? solo unos 5 minuticos para la práctica si vamos más bien ahí 5 minutos en la práctica sería genial excelente José bien para la práctica lo que he montado en realidad la práctica también tiene un NAT64 no voy a tocar ese tema porque ya Alejandro lo tocó y mis compañeros también hay un plat por acá eso no lo voy a tocar me voy a referir solamente al tema del SID Data Center y lo que voy a hacer es muy sencillo aquí hemos colocado un SID Data Center un Border Relay lo hemos hecho con Linux con la herramienta Joule la herramienta Joule es muy buena yo las recomiendo ya ahorita les pongo el link por ahí ahí está toda la documentación de verdad que una herramienta genial además está todo el tema de las pruebas cómo se instala cómo se usa o sea realmente la documentación está muy muy completa este dispositivo es un router Linux está frenteando una red IPv4 en este caso la red internet mire que interesante la red IPv4 es todo el internet y quiero que esa red vea como si estuviera en IPv4 un servidor que tengo solo en IPv6 Joule aquí he colocado una red IPv6 Joule pero le he puesto un poquito de complejidad ahí tengo un micro tick que está enrutando porque ese es otro tema el servidor IPv6 Joule o el cliente IPv6 Joule no tiene que estar directamente conectado al Relay o al NAT64 puede estar enrutado de hecho esto puede estar en una parte de la red esto puede estar en otra parte y esta red puede ser tan sencilla o tan compleja como se la puede imaginar bueno ahí están las direcciones IP y vamos me voy a enfocar exclusivamente en cómo se configura el Relay lo del servidor bueno es ponerle su IP ponerle su ruta muy importante que cuando usted tenga un NAT64 y un Relay van a tener que enrutar prefijo es decir el prefijo 64FF9BB va para acá o bueno en este caso en el micro tick y el prefijo en este caso el que he utilizado para la traducción va por acá de manera que yo puedo llegarle al internet fíjense que interesante yo puedo llegarle al internet por aquí pero también y se los voy a demostrar ahorita puedo llegarle por aquí ya van a ver cómo bien entonces fíjense voy a aplicar la técnica que les mostré yo necesito que este servidor que es un servidor una IP fíjense que ahora el ejemplo está invertido lo hice a DRED para que el procedimiento lo capture esta es la IP del servidor es un barra 128 porque es un IP listo si tengo 100 servidores repito eso 100 veces o lo hago en bloque y yo quiero que se vea con todo el internet es decir yo quiero que esto se vea con esto a través de este dispositivo entonces ¿qué hago? le busco a esta IP versión 6 una imagen IP versión 4 que lo represente en este caso estamos utilizando IP del operador CBC que está en Salta Argentina a quienes les doy la gracia por permitirme usar su prefijo y su plataforma entonces yo digo bueno este servidor lo voy a representar en IP versión 6 en IP versión 4 con esta IP esta va a ser la IP que desde IP versión 4 yo voy a ver de este servidor y la red IP versión 6 tengo que representar IP versión 4 tengo que representarla en IP versión 6 elijo un prefijo me lo saco de la manga entonces 2803 6C0 91C 91C que estaba definido les recomiendo lo definan en el plan de direccionamiento para que quede todo bien organizado en este caso no estoy utilizando el 64FF9B porque lo dejé para NAT64 y una vez que ya yo tengo esto definido lo que tengo que hacer es las traducciones miren la tabla aquí abajo este barra 32 queda representado por este barra 128 y este barra 0 queda representado por este barra 96 y eso es todo ahora vamos a ver cómo se hace yo les recomiendo que siempre que vayan a hacer algo primero vean el qué van a hacer o qué tienen que hacer y después vean el cómo planifiquen nada les cuesta una hojita y después digan ah bueno cómo hago esto que quiero hacer bien un tema importante en Linux es que si lo van a trabajar en IP versión 6 recuerden el tema de los repositorios muchas veces instalamos herramientas basadas en repositorios es bueno que los repositorios estos que están acá yo lo chequeé y tienen soporte IP versión 6 aquí está el link de Joule hemos utilizado Debian y bueno ahí le puse el archivo de los repositorios aquí le puse incluso los comandos para hacer los good days en IP versión 6 estos son los comandos de instalación de la herramienta Joule están en la página de Joule pero ahí se los puse es bien sencilla básicamente descargar descomprimir compilar instalar y bueno sencillamente en el acuérdense que estoy en el relay asigno el direccionamiento IP versión 6 direccionamiento IP versión 4 porque él es dual stack enrutamiento hacia IP versión 4 enrutamiento hacia IP versión 6 las rutas hacia los clientes activo el enrutamiento muy importante que en Linux cuando estén manejando servidores yo les recomiendo que deshabiliten la resección de RA para que no tengan IP que no necesiten tener y también deshabiliten el tema de las direcciones IP temporales que a veces cuando hay RA en la red el Linux se llena de direcciones IP que no necesitan y bueno aquí viene el sumo el sumo es la herramienta Joule la herramienta Joule que se utiliza para CID se llama Joule SIT básicamente cargas el módulo activas las VLAN por si necesitas usar VLAN y básicamente el comando que tienes que correr es creas una instancia en este caso lo he llamado LACNI 35 básicamente ahí estás creando una tabla y sencillamente agregas las entradas el comando es así Joule SIT le pones la tabla y le dice quiero que me mapees este prefijo barra 128 con este prefijo barra 32 y este prefijo barra 96 con este prefijo básicamente todo lo que hemos hablado se resuelve con estos comandos claro tiene que estar todo instalado enrutado y definido recuerden ustedes yo puedo mapear todo el IP versión 4 en IP versión 6 pero no puedo mapear el IP versión 6 en IP versión 4 sino solo una parte es lo que dice aquí arriba en este comentario bueno la tabla va a quedar así y vamos entonces a verlo funcionar fíjense déjeme entonces descartar aquí vamos a verlo aquí yo tengo José te voy a pedir que sea súper breve nos interesa a todos la parte del demo pero intenta ser súper breve por favor listo no aumentarlo más de un minuto miren esta es la tabla y ahora yo este es el cliente fíjense que ahora el cliente yo puedo hacer un pin coloco el prefijo coloco una dirección IP versión 4 estoy haciendo una traducción manual no estoy usando el DNS y fíjense que ahora yo le estoy haciendo pin a esa dirección IP lo interesante es que yo puedo hacerle pin a una IP versión 4 desde IP versión 6 pero también puedo hacerle pin desde internet de hecho si ustedes ahorita le hacen pin a esta IP a la IP que he colocado como la imagen IP versión 4 este pin que es IP versión 4 técnicamente lo está resolviendo un IP versión 6 a través de el traductor bueno eso es lo que tengo para ustedes hoy ahí tienen mis datos y por último invitarle a que accedan a la sala de networking de LACNI Alejandro muchas gracias a ti y a la LACNI por haberme permitido este aporte gracias a todos y bueno quedo aquí para algunas preguntas si fuera el caso muchas gracias y tengan un excelente día vale José de hecho muchísimas gracias a ti estuvo todo excelente este ahorita ya estaba terminando el curso me preguntaba yo si quizás lo que se ha hablado el día de hoy apoyará a la gente en el ahorro de direccionamiento IPv4 y sobre todo el despliegue de IPv6 bueno sorprendentemente ahorita en la en la sala de Q&A no hay preguntas este había una persona que tiene la mano levantada le voy a dar la palabra pero levanto la mano hace un rato vamos a ver si conversas Hernani Roberto Hernani bien puedas conversar por favor procede con la pregunta ok yo creo que fue tenía la la mano levantada incluso cuando comenzó la comenzaste así que bueno imagino este vamos con Douglas Fisher un amigo de la casa tu pregunta por favor Douglas hola me escuchan ya te escuchamos Douglas hola yo voy a hacer la pregunta en portugués por favor lo que pude observar lo que pude observar es que este mecanismo hace un mapeo con una base binaria a veces a veces para memorizar algo como una ayuda memoria vi el mecanismo de mapeo embutiendo el decimal del IP dentro de las casas de 16 bits del IPv6 del IPv4 al IPv6 como por ejemplo 8 2 puntos 8 2 puntos 8 2 puntos no sé si me explico así así eso eso exactamente no con punto pero con dos puntos a cada esto ¿así? no usando los separadores de dos puntos a cada separador decimal de pero en lugar del punto dos puntos ya bueno fíjate que tú puedes colocar tú puedes hacer tu traducción manual y tú puedes colocar la última parte de la IPv6 que es una IPv4 la puedes colocar en formato IPv4 que es base de O5 o sea la puedes colocar así pero también la puedes colocar traducida es decir 08 08 2.0808 o sea tú puedes colocar esta última parte es la IPv4 pero expresada en formato de IPv6 lo interesante es que tanto Linux como Windows como los sistemas operativos modernos ya de hace unos años para acá eso se llama representación de texto de una IPv6 que tiene embebida una IPv4 los sistemas operativos ya lo permiten tanto a nivel de programación aunque lo que se recomienda es trabajar con nombre de dominio pero una vez uno necesita hacer un ping y uno puede perfectamente utilizarlas distintamente la IPv4 la IPv6 embebida no hay ningún problema ya eso se permite ya Linux lo reconoce incluso Windows también lo reconoce no hay ningún problema se puede utilizar de las dos formas no sé si creo que entendí tu pregunta y es si si se puede utilizar indistintamente la respuesta es sí pero pero de una forma de una forma más automatizada declarando los decimales de cada de cada objeto dentro de las representaciones de dos puntos pero yo voy a estudiar un poco es muy interesante esta forma sí no lo que sí te puedo decir es que los sistemas operativos permiten solo estas dos representaciones es decir representación full IPv6 y representación IPv6 de texto que lleva una IPv4 cualquier otra variante que tú quieras automatizar es absolutamente bienvenida y la puedes agregar vía scripting o vía alguna función dentro de la aplicación que estés realizando o dentro del sistema operativo es bienvenida todas esas cosas van a venir porque el tráfico de 6 a 4 y de 4 a 6 va a estar viene muy fuertemente porque el IPv4 se ve como servicio en el mundo IPv6 espero que hayas podido responder tu pregunta sí mil gracias con todo gusto vale muchas gracias Douglas por la pregunta bueno José hay dos preguntas en Q&A voy a leértelas son las últimas dos que vamos a leer por el día del curso de hoy y te voy a pedir que seas muy breve en la respuesta así pues respuestas concisas una pregunta el señor Emerson Arredondo le indica buenos días ¿cómo puedo hacer para encapsular tráfico IPv6 sobre un túnel VPN IPv4 cuando solo tengo un extremo IPv6? bien eso es una buena pregunta hay que decir como dijo Alejandro Costa que hay mecanismos de transición basados en dual stack en encapsulado y en traducción tú estás hablando de utilizar encapsulado mire en el tema encapsulado hay muchos protocolos está el GRE está el L2 TPE está el SIT que es el 6 to 4 y hay mecanismos que encapsulan 4 en 6 y 6 en 4 en el caso de encapsular 6 sobre IPv4 el que yo te sugeriría es el SIT que en el Microtik se conoce aquí no les mostré el Microtik pero aquí en Microtik esa interfaz es esta que está acá por ejemplo esta 6 to 4 esta interfaz permite que dos dispositivos que son IPv4 puedan encapsular un IPv6 ese sería el SIT o 6 to 4 ese sería uno de ellos también como PNBPN L2TP inclusive hay IPv y sobre ese IP montas un GRE y sobre ese GRE pones IP versión 6 hay diferente pero yo comenzaría con el SIT vale gracias José bueno la última pregunta el señor Luis Rengifo él indica una consulta ¿este mecanismo se realiza en el operador o debe ser realizado en los equipos de la empresa? ¿es posible solicitar al ISP que este lo realice? buena pregunta porque me permite decir y recordar que la idea de estos mecanismos es que para el cliente para los para los usuarios en este caso el datacenter o los dispositivos finales sea transparente que no tengamos que hacer nada en los clientes la respuesta es que las traducciones en el caso de si datacenter se hagan en la red del operador completamente que el cliente que sea 6 vaya a 6 que vaya a 4 pero que las traducciones se hagan como parte de la red operador es posible hacerla en el cliente pero ya tendría que el cliente saber lo que está haciendo pero el cliente puede pedirle si es que se lo tiene contemplado como un servicio del ISP que le haga una traducción particular para un prefijo pero no la respuesta concisa es que es parte del trabajo que se hace dentro de la red del ISP vale muchas gracias José bueno por favor no se retiren ya hemos terminado lo que corresponde a la parte del curso sin embargo ahorita vamos a venir con un divertido juego donde van a haber tres premios antes de hacer el juego quiero recordar por favor la sala de networking quiero recordar por favor el discord que se ha puesto varias veces en se mandó a todos los asistentes del ACNI 35 se ha colocado en algunas veces ya en el recuadro de Q&A por favor recuerden que hay mecanismos para que seamos alcanzados los panelistas y el resto también la parte del objetivo de estos eventos es hacer networking que se conozcan todos ustedes conversen y después se colaboren Alejandro Alejandro me permite 15 segundos para agregar algo porque la última pregunta estaba por ahí que la vi bien interesante el tema de Fiverr y de seguridad y aspecto de seguridad mire recuerden ustedes que cuando un servidor IPv6 atiende tráfico desde IPv4 tú vas a ver todo el tráfico de IPv4 con un prefijo IPv6 entonces a nivel de ACL y a nivel de Fiverr tienes que contemplar los prefijos porque vas a filtrar con el prefijo IPv6 y después tienes que colocar el IPv4 eso es una observación importante y la otra es que en el caso de Lino esta herramienta se integra con IPv6 tables entonces puedes jugar con el tema de Fiverr sin ningún problema porque es una herramienta a nivel de kernel gracias Alejandro y disculpa que agregue eso al final no hay ningún inconveniente de hecho para nosotros nosotros queremos que la gente despliegue IPv6 pero también de una manera segura bueno José te voy a pedir que por favor dejes te mando un aplauso y a Wesley también una vez más de verdad que contentísimo de haber tenido un curso por primera vez orientado a redes IPv6 only creo que en lo personal lo he disfrutado muchísimo y he aprendido con Wesley y contigo un montón entonces voy a proceder muchas gracias a usted que por favor no 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 no